Bienvenidos sean ustedes Tuxtepec, la cuenca, el estado de Oaxaca, y todo el país, y más allá de nuestras fronteras, Visión Deportiva, todo el equipo de Nelson, Tejada, Prensa Deportiva, TX, Sport, trae para ustedes la semifinal entre Texas FC y Atlético Loma Bonita, segundo y tercer lugar en la tabla general durante el torneo Vive el Fútbol de la Liga TX, amigo Ismael, buenas tardes. Mi estimado y buen Diego, muy buenas tardes a todos los cibernautas y seguidores de este amante, aficionados del deporte de fútbol, tarde de fútbol en San Antonio, Texas, Costa Malopa, Veracruz, Diego, hoy se enfrentan el dos de la tabla general contra el tres de la tabla general, hoy Loma viene de visita al campo de San Antonio, Texas, hoy Texas tiene el respaldo de su gente, tiene el apapacho de su gente, hay buen ambiente, buen ánimo, se espera de un partidazo en esta tarde, Diego. Así es, ambos equipos ya se encuentran en el terreno de juego, estimado Ismael, la tripleta arbitral también presente, Nelson Tejada, compártenos las alineaciones de esta tarde. Muy buenas tardes, muy buenas tardes amigos y amigas que nos siguen en las redes sociales, aquí estamos ya, estamos aquí en Texas, en Texas, Costa Malopa, Veracruz, es un honor estar compartiendo micrófonos con el gran amigo Diego Cortés, Ismael La Vida, bravo, así es que su amigo Nelson Tejada, Pablo, síganos, síganos en prensa deportiva, Nelson Tejada. La alineación es que por parte de Texas FC en el partido de vuelta de la semifinal, este grandioso encuentro contra Loma Bonita, tenemos en la portería Adolfo Tadeo con el número uno, por derecha Carlos Alberto Castro con el número veinticuatro, van a manejar con dos, con dos centrales, Marcos Mora con el número trece, Santiago Di Marco como contención clavado, pero el otro, el otro medio, el otro defensa central es Guillermo Solano, central adelantado, por izquierda Diego Ignacio con el número dieciséis, tenemos entonces el contención ofensivo que va a manejar Texas con Zahir Ramírez, con el número once, volante por izquierda Mario Vázquez Pastrana, el diecisiete volante por derecha Luis Ángel Avelino, tenemos dos en punta, Joan Carlos Martínez el número catorce, el número nueve Marvin Uscanga López, ese es el cuadro que maneja y que va a presentar para este partido de la semifinal de ida amigo Diego, así estamos, los amigos de la tripleta arbitral, lo va a comandar, el árbitro central sería y que está en su momento el amigo Juan Francisco Molina Romero, Aldo Castillo asistente uno, José Enrique Maulión asistente número dos, esa es la alineación de Texas, Veracruz, por parte de lo más bonita tenemos la base, la base que ellos durante quince jornadas Diego tuvieron momentos gloriosos, momentos de lleno de de pasión, corazón, garra y corazón para poderse situar una de, en la segunda posición compartiendo números de porcentaje con el poderoso Petro, así es que por cuarenta goles más Petro comandó el súper directo. Segundo lugar Loma Bonita y entonces queda Lorenzo Salomón el típico número uno, dos centrales, Jaciel Susuraga el Puma con número trece, el veintiuno Fernando Pato Bravo, el número dos lateral derecho, Carlos Roja, el Chanalá, el número cuatro, por izquierda, Alfonso Martínez, el Poncho. Tienen a el Junior, Miguel Ángel Carrión, número seis, como mediocampistas, Marcial Rodríguez, el Machi, el número diecinueve, un jugador que fue profesional y que sigue siendo profesional. El por volante derecho, Uriel Miramón, el Uri, con número once, el número siete, Luis Aguirre, el Carequita, con dos en punta, el Brian Zúñiga, el Chaca, con número veinticinco, el número veintidós, Pedro González. Ahí está la negación, que lo comanda el amigo, el director técnico Israel, Bonola, auxiliar Jesús Varela, amigo Diego. Muchísimas gracias, Nelson. Y esta tarde es cortesía de nuestros patrocinadores. Esta transmisión vamos a mencionarlos, por supuesto, como siempre, apoyando el deporte, la Universidad Hispano, Universidad Hispano, en Tuxepet, Oaxaca, Jazmín es número cincuenta y ocho, en Colonia Las Flores, allá en Tuxepet, con sus diferentes licenciaturas, gracias a la Universidad Hispano, que siempre apoyando al deporte tuxtepecano y de la región. También esta tarde se hace presente Belami Café, Belami Café, cien por ciento oaxaqueño, orgánico y natural, allá en Tuxepet, y también con su punto de venta en la ciudad de Veracruz. Y por supuesto, esta tarde también, el Condado Bar, aquí de Texas, orgulloso patrocinador esta tarde, en esta semifinal, todo listo, el señor Molina, verificando los últimos detalles, los asistentes, verificando que las redes están en condiciones, los veintidós guerreros ya listos en el campo, una tarde bastante soleada, pero que parece que la lluvia se pudiera hacer presente en algún momento aquí en San Antonio, Texas, pero todo listo, señoras y señores, tenemos en este momento noventa y cinco personas ya conectadas antes de iniciar este encuentro. Todo listo, el señor Molina da vuelta en el campo, se refleja los últimos detalles, por aquí se nos acerca el profe Molion, últimos detalles, señoras y señores, compartan esta transmisión, vamos a llegar a todos los rincones de este país y más allá de las fronteras, un saludo por supuesto hasta los Estados Unidos, a nuestro amigo él meritó a la banda tejana, que por allá deben de estar muy atentos a su equipo, a la garra tejana, que esta tarde buscará sacar ventaja en el partido de ida de la semifinal, Nelson. Así es, así es, aprovechamos ese espacio, amigo Diego. Te interrumpo Nelson, arranca el partido, señores, señores, mueve la pelota el equipo de Texas y ya la tiene la visita. Aldo Castillo me pide que le mande saludos a la familia Castillo Hernández desde Santo Domingo, Tonolá, Oaxaca, así es que gran partidazo, amigo Rigoberto Carrera, ven daño. Definitivamente una tarde impresionante en la cancha de Texas, mete a sus mejores once guerreros para esta contienda y por supuesto, un equipo de Loma Bonita que viene a manifestar que trae un buen fútbol, un fútbol que ha caído muy bien a lo largo y ancho de esta temporada. Es así como inicia este gran encuentro, amigo Diego. Así es, encuentro movidito y se marca el primer fuera de juego en la primera intentona de Loma Bonita que esta tarde viste con ya su clásico playera verde y su short blanco por la parte de Texas, este uniforme representativo con el real, el Atlético de Madrid o bien aquí en México con el Atlético de San Luis que es filial también de este equipo, ¿no? Ismael, ¿cómo ves el plantado de estos dos equipos al inicio de este encuentro? No, definitivamente ambos, ambas escuadras, estimado Diego, vienen con todo. Los dos, los dos equipos quieren, desean estar y llegar a la gran fiesta de la Liga TX, la gran final. Ayer, ayer precisamente presenciamos el primer encuentro que fue entre Zacate Colorado contra Petro, ayer Petro de visitante le pegó al local, hoy vamos a ver quién le pega a quién, si el dos le pega al tres o el tres le pega al dos, Diego. Así es, Ismael, se viene el primer tiro de esquina, la banda piñera, primer tiro de esquina de este encuentro por punta izquierda, vamos a ver qué traen los botines, el capitán de este equipo. Cinco elementos de loma, dentro del área grande, veremos qué es lo que logran aprovechar. Cobra ya el capitán, en la pelota se va de largo, 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 sale del área grande, allá la pelean en aquella esquina, la recupera la gente de Texas y buscará salir. Todo en calma, es balón para los tejanos. Rigoberto, buenas tardes. Buenas tardes, amigo Diego, pues la transmisión está en vivo, un saludo a todos los que nos siguen en las diferentes plataformas. Es espectacular esta tarde, después de que se presentan estas dos escuadras, están analizando los primeros minutos, están analizando porque así se vive esta semifinal, con diferentes formas, la estrategia va a ser un planteamiento en donde los directores técnicos de cada equipo van a mejorar la estrategia conforme se vaya dando el encuentro. Es un análisis que se está dando en este momento en la cancha. ¡Ah, se viene el error, señores y señores! ¡Gol de Atlético Loma Bonita! Gol del número 25. El gol, lo platicamos todos, gol de Brian Zúñiga, Ismael, error del arquero de Texas. ¡Golazo, Diego! ¡Golazo! Pero vaya error del portero, vaya error del portero y en este partido, definitivamente el que cometa menos errores, el que cometa menos fallas, es el equipo que va a ganar. Los dos, los dos presenta un buen cuadro, pero en esta fase no se pueden cometer errores. Ayer precisamente, Ismael, veíamos que un error también del arquero local, marcó la diferencia en el partido y bueno, hoy tres minutos y el equipo visitante ya se va adelante. Rigoberto. Definitivamente un gol que vino a cambiar la forma de ver el encuentro, un gol que llegó temprano, lo buscó, Loma Bonita lo encontró y definitivamente este cazador, el Chaca, así lo apodan a este amigo que no perdona y el marcador se mueve y Loma Bonita está al frente con un gol que favorece para moverla la estrategia y la forma dentro del campo. Ahora maneja el equipo de Loma Bonita y ahora Texas tendrá que mover piezas, tendrá que alinear, tendrá que hacer diferente esta forma de ver el encuentro. Así es, jugada ríspida y le marcan la falta al jugador visitante. Los invitamos amigos, invitamos a unirse a esta transmisión, compartan la transmisión, son 125 personas ya conectadas, vamos por el minuto 5, la gente se hace presente también aquí en el campo de San Antonio, Texas, busca salir la garra tejana con este marcador en contra, golpe anímico con golpe de vestidor, mi estimado Nelson. Así es, minuto 3, Brian Zúñiga, el Chaca, el cuadrado que presenta los amigos de Loma Bonita, estábamos analizando ahorita en el vestidor, ellos estaban bien puestos desde que llegaron, bien completo y dando las alineaciones correspondientes, en lugar de Texas, dudando sus alineaciones y diciendo de que sus jugadores no se cuidaron antes de estos días, viniendo dos, tres jugadores jugando en el extramuro de Tuxtepec. Yo creo que la falta de responsabilidad es lo que se está viendo, Diego. Eso lo veremos reflejado en el marcador, mi estimado Nelson. De momento ambos equipos buscan hacerse de la pelota, ambos buscan salir. Pelota larga, ya marca el árbitro asistente número uno, fuera de lugar. Ismael. Así es, mi amigo Diego, así es. Pues seguimos, seguimos invitando a todos los seguidores de las diferentes plataformas digitales. Entren, activen, prendan sus celulares, activen sus datos, viene Loma Bonita, nuevamente buscando para hacer el segundo tanto, buscando dónde, dónde hacerle daño a Texas. Tienen, por la banda derecha, tratan de filtrar ese balón, pero en la defensa, muy atenta, le han cometido falta, falta a favor del equipo tejano, mi buen Diego. Así es, es una falta que marca el señor Molina en esta tarde, cuando ya tenemos seis minutos en el marcador, Texas cero, Loma Bonita uno, cortesía de Universidad Hispano, Universidad Hispano en Jazmines, número cincuenta y ocho, allá en la Colonia Las Flores, orgulloso patrocinador de esta semifinal de la Liga TX. Recupera ya la pelota la gente de Loma Bonita, mi estimado Ismael. Así es, así es la, el medio campo de Loma Bonita, muy bien parado, unos jugadores muy activos, que se mueven constantemente. La saga de Texas deben estar muy atento, muy atento y no cometer nuevamente otro error, y sobre todo mantener la calma. Falta muchos minutos todavía. Es el comienzo del primer tiempo, partido de ida, de la gran semifinal de la Liga TX, señores y señores. Desde San Antonio, Texas, estamos llevándole totalmente en vivo esa transmisión. Recordar también, señoras y señores, que esta tarde aquí en el campo de juego por parte de Texas está el goleador del torneo, el número ocho, Mario Vázquez, así es. Mario Vázquez, así es, mi estimado Nelson. Entonces, tenemos juego todavía. Hay mucha tela de dónde cortar, esto apenas está iniciando y sabemos que un error sí está acostando en este momento en el marcador, pero ambas escuadras son capaces de mucho más, mi estimado Rigo. Definitivamente estamos viendo un partido diferente porque el invitado llegó, el gol cayó, Loma Bonita juega bien. Tenemos otro avance de Loma, Rigo, perdón que te interrumpa. Ahí está el arquero de Texas y dice, ahí estoy presente, ya me equivoqué una vez, pero estoy para mi equipo. Rigo, continúa con tu comentario. Ahí tenemos las primeras impresiones de las jugadas que se están llevando a cabo una falta, una lesión. Algo interrumpe el juego, se sostiene unos minutos, estamos en pausa, pero seguimos mandando un saludo muy especial a todas las personas que ya se están conectando en estas redes sociales. Ya Texas cambiando el sentido del fútbol, está perdiendo, tiene que remar contra corriente y ahí se ve, así se vive la fiesta grande de las semifinales en la Liga TX. Así es, Rigo, bueno, además, le están dando atención al portero de Texas, a Don Jodeo, en esa jugada se sintió del brazo izquierdo, por ahí escuchamos también, ha llegado la batucada, señoras y señores, al campo de Texas y se prende, la afición se prende, el encuentro, veremos si su equipo es capaz de reaccionar a este gol tempranero, veremos si el equipo que ha mostrado bastante soltura y bastante eficiencia dentro del torneo, el día de hoy responde ante su gente. Un partido, un partido calientito, ida y vuelta, de manera muy vertical, amigo Diego, faltas por parte de Loma Bonita, ya tiene dos con el mismo número once, el mismo jugador, la parte del volante por extremo derecho, así es que Loma Bonita, un fuera del lugar y Texas también de igual manera, un gol por parte de Loma Bonita que está adelante en esta primera serie, partido, partido de ida de la semifinal de la Liga TX. Así es, estimado Nelson, veíamos por ahí el acercamiento a Loma Bonita en un titubeo del arquero, del arquero Piñero, se acercaba a la gente de Texas, pero todo queda en una aproximación, palota larga, larga, la busca, te dio por aire, la saca de cabeza, corta ese pelotazo y sale la guerra tejana nuevamente, busca darse la vuelta, imprecisiones ahí, llega tarde el jugador número diecinueve y capitán de Loma Bonita, ya le marcan la falta en este momento, a Marcial Rodríguez, el machi, ha cometido la falta en este instante. Mi estimado Ismael, tu apreciación. Así es amigo, yo creo que Texas debe mantener la calma, están ya logrando asimilar de que hay mucho, mucho tiempo todavía, muchos minutos que jugar todavía, no deben caer en la desesperación, cuentan con el goleador de la liga, de las jornadas regulares, cuenta con el goleador de que trae el que porta, el número siete, diecinueve goles, Mario Vásquez. Entonces, Texas tiene con qué, con qué jugarle a Loma Bonita la tarde de hoy, mi querido y estimado Diego. Gracias por tu aporte, mi estimado Ismael, un saludo para toda la gente de Loma Bonita que estará siguiendo esta transmisión y muy pendiente de este atlético que ya lo gana esta tarde aquí en Texas. Saludos para los amigos que nos siguen en las redes sociales, San Peso, en Ojiclán y Jalapa de Díaz, para Roberto Quintero de la Cruz, saludos amigos Nelson, y toda, todo el equipo de transmisión. Dice Javed García, manda saludos Nelson, pura sorpresa, pura sorpresa de Jalapa de Díaz. Rodolfo Ferra, gran amigo veterano, saludos amigos. Ton Torres Moreno, también dice, saludos amigos. Chayán Suárez, excelente tarde y bendiciones. Qué gran partidazo se viene, amigo. Le interrumpo, amigo Nelson, centro al área. Marca ya un fuera de juego por allá el asistente número dos. Tenemos pelota detenida. No, desde allá le están marcando que la pelota está en movimiento y todo esto que apreciamos en sus últimos segundos no cuenta la emoción que tuvimos. Texas que quedó en tercer lugar de la tabla general haciéndose valer de igual manera Loma Bonita en segundo lugar y y se van a dar con todo porque en cuestión de estadística está muy cerrado, pero aquí aquí se ve, se va a ver quién tiene un poderío y todo es inteligencia dentro del campo. Cada jugador tiene que vivir una pasión diferente y aquí hay que tener mucha concentración porque ahora sí que camarón que se duerme se lo va a llevar la corriente y esperemos que veamos esta tarde un fútbol limpio que se aplique el play y vamos a saludar a todos desde la plataforma de redes sociales. Así es, estimados amigos, continuamos con las acciones de este encuentro, falta a favor del Atlético Loma Bonita, balón al área, ya veremos qué es, la tiene Brian por allá, busca la gente de Loma, la tiene, la baja, tiro, pega en el poste, tenemos tiro de esquina, le rebota a Adolfo Tadeo, esa pelota lo sorprende y tenemos nuevo tiro de esquina para Atlético. No dejo a saludar de que se viene Loma Bonita con ganas, tienen jugadores talentosos, Loma Bonita, estábamos comentando ellos, tienen profesional, Marcial Rodríguez, el machi. Perdón, Nelson, se viene el tiro de esquina, busca Tadeo por arriba y se queda con la pelota con toda seguridad. Jassiel Susunaga, el Puma, profesional, UPSL, por parte del cervecero Tuxepet. Se acaba de lesionar Adolfo Tadeo, ahora sí de esa mano derecha ya se venía quejando desde hace rato, tendremos forzoso el primer cambio de esta tarde, lesión de Adolfo Tadeo que, bueno, no ha sido su tarde este día. Muy, muy lamentable situación, estimados amigos, muy lamentable situación lo que le acaba de pasar el portero de Texas. Hay deslocación, deslocación de la mano, mano derecha, ¿verdad? La mano derecha. Así es, es el tema en la mano, mi estimado Ismael, bueno, desafortunadamente son de las cosas a las cuales está expuesto un arquero dentro del terreno de juego. Y parece ser que esto ya venía siendo también una lesión anterior. Una jugada totalmente accidental. Fíjate que lo veíamos entrenar hace rato y vimos que hizo un lance a su lado izquierdo, estando totalmente frío y decíamos que esperábamos que no se lastimara y bueno, parece ser que desde ahí viene sentido este mano y bueno, no ha remorado más que... De hecho, inclusive uno de los integrantes del equipo le gritó que se guardara. Así es, así es, y bueno, parece que ese lance de encalentamiento tuvo consecuencias, Ismael. Veremos un cambio por parte del equipo de la Guerra Tejana, tendremos nuevo arquero para continuar a partir de estos minutos. Nelson. Así es, José Enrique Manica, de primera división profesional, por parte de la artillería pesada de Loma Bonita, que en su momento va a ingresar en el terreno de juego. Willy Cortés también, que ya debutó en la sub-20 de Puebla, son jugadores talentosos de Loma Bonita que están presentando cuadro, cuadro completo, Diego. Me permito pues, mandarle saludos a Jera Gómez, saludos Nelson, nos dice desde La Esperanza, Tuxepet, Oaxaca. Juan Pablo Palacios, Juanito, saludos, saludos, dice mi estimado Nelson y compañía de Prensa Deportiva. Ya te invitaré en un partido de La Esperanza para que nos transmita, dice amigo Diego. ¿Cómo ves? Que nos siguen ahí en las redes sociales. Claro que sí, también vamos a mandar un saludo a Ángel Flores, del equipo sindicato de cerveceros de parte de Israel Flores Martínez, que también está siguiendo esta transmisión. Estima Ismael. Así es, Diego, pues aprovechamos, aprovechamos en lo que se recupera el portero de Texas y también en lo que decide el director técnico de este equipo. Enviamos nuestro más cordial saludo a toda la gente bonita de Jalapa de Díaz. Desde Jalapa nos están siguiendo, amigo Diego. A todos los amigos de San Pedro, Izcaclán. Y desde luego a toda la región Cuenca de Papaloapan. Con afecto y con mucho respeto les saludamos desde las diferentes plataformas digitales que se está llevando en vivo este partido de ida de la gran semifinal de la Liga TX. Así es, mi estimado Ismael. Y por supuesto, esto no pudiera ser posible si no tuviéramos el patrocinio de nuestros amigos del Condado Texas. Nuestro sabor exclusivo en 5 de mayo frente al Parque Central aquí en San Antonio, Texas, Veracruz. Snacks, bebidas, alitas, hot dogs, dedos de queso, hamburguesas y tortas. Las mejores aquí en San Antonio, Texas, por supuesto. También esta tarde hace presencia, como siempre, Universidad Hispano en sus diferentes especialidades. Derecho, pedagogía, psicología, contabilidad, administración, ingeniería industrial, deportes y recreación, informática administrativa. Requieres más informes, comunícate al 287-163-0991. Nelson, mensualidades congeladas durante tus tres años de estudio. Por ahí los veremos en Jazmines 58, en Colonia Las Flores, allá en Tuxtepec, Oaxaca. Y, por supuesto, también presente esta tarde nuestros amigos de Belami Café, ubicados en Mutualismo número 300, Colonia Lázaro Cárdenas, en Tuxtepec, Oaxaca. Y en la calle Oaxaca, 145, entre Córdoba y Alvarado, en la Colonia Villa de Guadalupe, allá en el tres veces heroico puerto de Veracruz. ¿Gustas un café orgánico oaxaqueño? Comunícate con ellos al 287-150-44-54. Café tostado y molido, orgánico 100% oaxaqueño. Búscalos en Facebook como Belami Café y en Instagram como Belami.café, nuestros orgullosos patrocinadores esta tarde, Nelson. Un agradecimiento enorme por ellos. Estamos aquí, don Diego. Muchísimas gracias, reconocimiento a que están apoyando el deporte para que este grandioso, grandioso partido de fútbol, la semifinal de ida, Texas, Loma Bonita, le estamos compartiendo totalmente en vivo a todas las redes sociales, amigo Diego. Así es, gracias a estos tres patrocinadores que hoy hacen posible que la señal se hermane a través de Media Visión como canal productor, los amigos de Visión Deportiva, por supuesto, como parte de Media Visión, TX Sport también, y por supuesto, desde Jalapa de Díaz, todo el equipo de prensa deportiva Nelson Tejada, presentes esta tarde para llevarles a ustedes las mejores impresiones de este Texas contra Atlético, Loma Bonita, semifinal de ida de la Liga TX. Ismael. Así es, Diego, al parecer no es nada, no es muy grave la lesión que se ha llevado el portero de Texas el día de hoy. Estamos viendo que ya lo están vendando y esperemos que ya en breves momentos se reanude el partido de esta tarde. Y pues desde aquí, desde este espacio, enviamos nuestro cordial saludo también a la doctora Katia Alcalá, desde San Pedro, Iscaclán, que nos sigue totalmente en vivo. A la amiga Katia, muchísimas gracias por todo el respaldo y apoyo, que ha sido una aliada del deporte, tanto municipal y regional. Así que, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos los patrocinadores que hacen posible para llevar esa transmisión totalmente en vivo. Así es, compañeros, pero bueno, tarde de fútbol, tarde de semifinales aquí en el municipio de Costa Maloapan, Veracruz, que se ha integrado a esta Liga TX, el único veracruzano sobreviviente y como lo publicó la Liga, Oaxaca contra Veracruz, Texas contra Loma Bonita. Nelson, me gustaría escuchar a manera personal el pronóstico de cada uno de ustedes en este momento que seguimos detenidos ante la lesión de Adolfo Tadeo. Una cancha pesada aquí en Texas. Le está haciendo partido a Loma Bonita, pero Loma Bonita ya habíamos comentado de que viene con ganas. No es de casualidad que hayan empatado en puntos con el poderoso Petro que ayer le dio a Zacate Colorado 4-3. Y aquí tienen que hacer lo mismo Loma Bonita, pero Texas, Texas, no podemos adelantar un pronóstico, Diego. Amigo, Rigo. Definitivamente, Texas un equipo fuerte localmente y a lo largo de las jornadas miró un equipo muy fuerte, línea por línea, pero el equipo Piñero viene con todo. El equipo Piñero viene a proponer y ya se ha dado cuenta, los aficionados, los mismos integrantes del equipo vienen con esa emoción, vienen a proponer y hasta este momento les está dando resultado esa propuesta que ellos tienen al momento. Estamos en pausa, pero esas son las primeras impresiones. Creo que un pronóstico, me atrevo a pensar que un 2-2. Todavía hay mucho tiempo por recorrer, pero un 2-2 creo que sería muy acertado, un 2-2. Ismael, nos falta por ahí el punto de vista. A ver, ¿cuál es tu marcador para esta tarde? Yo creo que Texas va a imponer la localía, va a imponer el por qué calificó como el número 3 de la Liga TX. Sabemos que Loma Bonita viene con todo y trae un cuadrazo, pero no hay que descartar, no hay que descartar a Texas. Son jóvenes aguerridos y que están mentalizados y tienen ganas, hambre de triunfar de esta primera edición de la Liga TX y calificar a la gran final. Señoras y señores, el pobre árbitro ha vuelto a dar el pitazo para la reanudación de este partido. Así es, Ismael, pues bueno, vemos que Adolfo Tadeo se ha quedado en el campo, un guerrero de esta tarde de parte de Texas, creemos qué es lo que sucede y qué resultado le da que su portero Adolfo Tadeo siga con esta lesión en el campo. Valiente, la afición tejana reconoció esa valentía enorme que impone el portero, el amigo Adolfo Tadeo. No es cualquier cosa decir, vamos a echarle ganas y eso le va a dar un plus a sus once guerreros. Así es, balón al área, mi estimado Nelson, busca a la gente de Texas por allá con cabezazos, sale ya la gente de Loma Bonita con el número siete, por esta pradera izquierda, levanta la cabeza, viene el punterazo, le marcan la falta, se vendrá la primera amarilla del encuentro. Para el número veinticinco, mi estimado Nelson, el señor de la estadística, Nelson Tejada. Rigo. Definitivamente estamos llevando un encuentro muy peleado en la media cancha porque Texas juega con dos contenciones, Loma Bonita juega con una media punta y dos contenciones, eso hace a que tenga mayor posesión de balón, Loma Bonita y tenga mayores opciones de cómo llegarle a la portería y hasta el momento se está viendo reflejado en el marcador. Balón que terminó en la defensa por parte del equipo tejano, buscan salir nuevamente por esta pradera derecha, balón que tocan por la parte de abajo, a ras de pasto, le caen tres al jugador de Texas, ya la perdió, avanza Loma Bonita nuevamente, busca cuidar la pelota, la recupera el jugador que la había perdido, este número dos avanza y se va a venir nuevamente el cuadro de Loma, el otra larga, falta, falta, dice el señor Molina, cinco metros afuera del área y se viene una tarjeta más para el número dos de Texas. Una jugada de peligro, totalmente de peligro Diego, totalmente de peligro, vamos a ver quién va a ser el cobrador de esta jugada, muy cerca a la portería de Tadeo y Tadeo debe estar muy atento, esperemos que no repercute esa lesión que se llevó en esta tarde, amigo Diego, viene Loma Bonita, al parecer se perfila el número diecinueve, se perfila el número diecinueve para cobrar este tiro libre directo que ha marcado el árbitro central. Así es, ya se perfiló el diecinueve y el número seis de Loma Bonita, veremos si logran brincar la barrera y la reacción de Tadeo, pelota arriba, tenemos saque de meta para el cuadro tejano, Diego Alberto, te escucho. Una opción que tuvo el equipo de Loma Bonita que desaprovechó desafortunadamente las indicaciones, las andes de la banca, el equipo de Texas mueve piezas, todo logra encontrar un estilo que ha venido jugando en las jornadas atrás, se sienten muy presionados, quizá porque está con su gente, pero tienen que retomar el rumbo, Texas tiene que retomar el rumbo, tiene que poner las cartas sobre la mesa. Aquí hay una opción de jugada peligrosa, el número catorce, tiro de esquina a favor de Texas. Se escapaba el número catorce de Texas, mi estimado Rigo, tenemos tiro de esquina que viene a cobrar el número diecisiete de la garra tejana, Luis Ángel Avelino a cobrar este tiro de esquina. Vemos que se mueven cinco en el área, pelota por arriba, se va de largo el defensa, buscan recuperar la pelota y se la peina nada más, hay un churrazo que saca el jugador de Texas, viene nuevamente Loma Bonita, buscan salir y agarrar mal parado a los texanos, pelotazo largo, 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 horren los dos y parece que trae más velocidad la gente de Texas, era saque de banda para la visita. Un equipo de Loma Bonita muy veloz, estos jóvenes dando todo por el lado. Perdón, te interrumpo, tiro, Adolfo Tadeo se hace presente, señoras y señores, y tiene tiro de esquina, tiro de esquina para la visita, mi estimado Ismael. Así es, y vaya jugada del número 25, vaya jugada del número 25, por poco sorprenden al portero de Texas, viene el cobro, por parte de Loma Bonita, despeja el número 13, posteriormente el 9, continúa, Texas recupera el balón, por parte del 24, el árbitro, el árbitro ha marcado choque, ha marcado choque, jugada accidental, no pasa absolutamente nada, mi estimado Diego. Todo en calma, por ahí caí, el jugador de Loma y pedió una falta en esa jugada que hacía sobre la entrada del área grande, Ismael, el árbitro no se la compra y solamente marca balón a favor del equipo tejano. Nuevamente, la gente de Texas muy imprecisa esta tarde, en el largo, largo, buscando aquella pradera izquierda, corta, allá el jugador número 2 de Loma Bonita, ya se marca una nueva falta, empieza el señor Molina a cortar un poco las acciones de juego. Algo pesado para poder arbitrear, colegio 31 de julio, ahí se está mostrándose en esta temporada y sobre todo en esta liguilla haciéndose presente, comandado por el amigo Germán Castillo, partido bravo, partido bravo, línea por línea, ahí viene entonces Diego. Así es, se viene Loma Bonita nuevamente, tiro, afuera nuevamente, tenemos saque de meta, mi estimado Rigo. Loma Bonita se está saltando las líneas, está jugando un fútbol muy rápido, muy versátil, se está viendo el equipo de Loma Bonita, está haciendo su estilo de juego muy rápido y eso le ha favorecido, Texas se está viendo muy lento en algunos achiques, entonces ahí es donde se están saltando las líneas y Loma Bonita ha tenido un par de opciones que no lo ha hecho efectivo, pero no tardando, no tardando, puede que lo haga porque tiene las opciones, Texas no logra concentrarse, Texas está un poquito distante, no logra encontrar esa forma de cómo poder potencializar el estilo de juego que ha venido en las diferentes jornadas, Texas proponiendo pero planteando Loma, un fútbol que le está favoreciendo hasta este momento. Así es, recordar que en la temporada regular el equipo tejano visitó Tierras Piñeras y salió vapuleado allá en el Caguarama y tendremos balón parado en este momento para la visita, sirve el árbitro, pelota al área, busca Tadeo, pelota larga, 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 Tadeo se confía que marca el árbitro, pegó en el árbol, tendremos balón muerto, Ismael, ahí muere la jugada. Así es, pues viene el saque de meta por parte de Tadeo, bueno, no sabemos ahorita el árbitro. Balón a tierra, mi estimado Ismael, porque pegó allá en el en el huachilote. Ok, adelante entonces, pero vemos que a un Loma Bonita intentando hacerle daño al equipo tejano por el lado derecho, mi buen Diego, han encontrado por ese lado filtrar los, filtrar el balón y tratar de de conseguir el segundo tanto, yo creo que ya es momento de que Texas deben de despertar y entender que están jugando el partido de ida de la gran semifinal, pero viene Texas, Texas que no lo podemos descartar y darlo por muerto en este encuentro. Así es, Ismael, tendremos saque de meta, saque de meta cortesía de la Universidad Hispano, Universidad Hispano en Tuxtepec, Jalle Jasmines, número 58 en la Colonia Las Flores, diferentes especialidades tiene para ustedes. Nelson. Ah, viene el partido muy trabado con los amigos de los contenciones clavados y ofensivos. Entonces, en esa parte lo que va a hacer Zahir Ramírez y sobre todo el amigo Santiago Di Marco es importantísimo por parte de Texas y este caso de Junior Miguel Ángel Carrión con número 6 del 19 Marcial Rodríguez el matche tendrán una un trabajo enorme para poder estabilizar ese partido. Veamos una jugada dura ahí sobre el goleador de Texas que no marca nada del árbitro y en este momento marca una falta a favor del cuadro de Loma Bonita la afición se prende porque a su goleador lo tiraron y el árbitro dice que no pasaba nada. Así es mi estimado se enciende la afición tejana están metidísimo con su equipo sus 11 guerreros porque los quieren ver en la gran final de la liga TX vemos al jugador de Loma Bonita en el césped todavía ya se está recuperando y se está levantando estamos esperando que el árbitro dé las indicaciones para reanudar nuevamente este encuentro un encuentro espectacular dos equipos dos espectaculares equipos los mejores cuatro los mejores cuatro en la gran semifinal Petro Loma Bonita Texas y Sacate Colorado mi buen Diego Así es Ismael y a ver si como despertó la batucada despierta también el equipo porque bueno a este momento en la garra tejana todavía siguen en su casa pelota al área vemos Tadeo grita y dice es mía se queda con la pelota en este momento Adolfo Tadeo empieza a ser factor después de haberse equivocado en los minutos iniciales ha puesto la cara y ha sacado la casta por este equipo para mantener el uno por cero hay que aplaudirle al portero de Texas mi buen Diego es un jugador portero de Guerrero valiente a pesar de la lesión a pesar del golpe que tuvo en los primeros minutos decidió continuar de este encuentro porque no quiere abandonar a sus compañeros quiere sacar adelante de este encuentro viene Loma Bonita a realizar el saque de mano mueven el balón con el número 25 pero el número 17 del equipo tejano muy atento muy al pendiente recuperan el balón y consigue el saque de mano a favor de Texas así es se viene la garra tejana con este saque de manos buscan o buscan igualar los cartones emparejar el marcador poner la balanza a su favor con el apoyo de su público que se está haciendo presente esta tarde de domingo domingo bastante soleado cuando llegamos parecía que el clima nos iba a amenazar con mojarnos pero bueno de momento el sol se hace presente amigos gracias a los 165 personas que se encuentran conectadas siguiendo esta transmisión los invitamos a compartirla y hacer llegar esta transmisión a más lugares viene Texas alón sobre el área buscaban por la parte de abajo encontrar alguna pierna algún compañero por ahí se queda botado el jugador de Texas ya se para el encuentro nuevamente mi estimado Rigo tu anotación vive 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 tu liga siente tu liga liga TX así se vive la gran semifinal en San Antonio Texas disfrutando una tarde espectacular después de que amenazaba el agüita y hoy vemos el sol ahí tenemos escapada del equipo piñero se marca el fuera de juego mi estimado Rigo perdón por interrumpir el comentario definitivamente estamos emocionados por vivir este enorme momento porque en la cuenca de Papaluapan se vive la liga TX de manera diferente y los cuatro equipos que se encuentran en esta fiesta grande están buscando la opción para estar en la gran final esa final esperada se lo te hace largo Ligo te interrumpo se viene Loma viene Braia Zúñiga va a quedar de frente se quita la defensa se le queda larga la pelota y se pierde la oportunidad así es el número 25 hace una interceptación que corta la jugada peligrosa que tenía el equipo el equipo de la piña Loma Bonita un equipo versátil un equipo veloz un equipo que se entiende un equipo que juega bonito al fútbol toca mía se la presta y así se vive esta esta semifinal un saludo muy especial a todos los amigos que nos siguen en las redes sociales un amigo es el que ve el fútbol un amigo es el que disfruta el fútbol y hoy estamos disfrutando el fútbol en Texas y más amigo es aquel que comparte esta transmisión amigos excelente tarde domingo pelota picada viene Texas fuera de juego todo el mundo tranquilo no pasa nada señoras y señores Santiago Di Marco muy atento como contención clavado el 25 de Texas atento y cortando esa jugada por parte de Loma Bonita Diego así es vemos un una jugada que bueno la gente de Texas se vienes a prender en un balón filtrado pero hasta el momento atentos y han dejado en fuera de juego a la gente de Loma Bonita buscan por allá recuperar la pelota en tres cuartos de campo la garra tejana nuevamente el señor Molina les corta las aspiraciones y les dice que hay falta tenemos balón parado para la gente de Loma Bonita Ismael así es nuevamente Loma Bonita viene a mover el balón desde el área grande viene Loma Bonita Loma Bonita viene para sacar la ventaja de este encuentro sabemos que llevándose una ventaja en su cancha va a ser muy complicado para que Texas pueda revertirla revertir el marcador mi amigo Diego viene bueno nuevamente se le escapa el balón al jugador de Loma Bonita viene Tadeo para realizar el despeje aguas por ahí pero muy atento el número 25 peligroso ya recupera la gente de Loma Bonita por poco los linderos del área busca y viene la gente de Loma arriba fuerte dice el árbitro que la pelota hay nada recorta busca si el centro se da la vuelta va por aquella pradera izquierda se juega duro mi estimado Ismael pero limpio la pelota así es hay que reconocerle al señor árbitro de esta tarde que hasta el día de hasta este momento lleva realizando un buen papel buen desempeño como el responsable de poner orden de este encuentro de esta bonita tarde así es hasta este momento el cuadro tejano ha buscado en pelotazos largos por una banda por la otra pero no encuentra acercarse a la puerta mi estimado Nelson así es ya Texas utilizando sus dos contenciones largo largo te interrumpo largo la tiene la gente de Loma se viene el segundo Adolfo Tadeo se vuelve el héroe señoras y señores Tadeo grande esta tarde hasta el momento el hombre del partido número uno a pesar del error que tuvo ese ratito pero se recompone y ahí está es muestra de que Texas tiene portero así es y este encuentro sigue uno por cero se lo deben de agradecer tanto su afición como su equipo a ese número uno que aún lastimado está dando todo así le tiene que hacer un estuato mi amigo Diego ahí le vamos a poner nombre y él es el portero que hoy ha salvado así es mi amigo Nelson es espectacular el paradón me recordó a un portero colombiano a Talavera no, no es Talavera verdad así es ese es mexicano Rigo ese es mexicano no, pero es que es que con tanta emoción amigo Diego con tanta emoción que se vive tenemos a Rigo aquí desbordando lágrimas vaya de emoción yo creo que Rigo se ve como cuando quiso ser portero y no lo logró en este tiempo pero bueno hoy te lo tenemos detrás del micro pero hoy se está se ve reflejado aquí con el amigo Tadeo el amigo Rigo se refirió al colombiano Calero el finado porterazo del Pachuca multicampeón de Pachuca el cóndor el cóndor Calero así es ya lo salvaste esta tarde mi estimado Nelson esos son los buenos amigos definitivamente estamos viendo un partido espectacular de muchas emociones las dos escuadras están presentando lo mejor que tienen sus sus once guerreros están en la en la cancha y están dando lo mejor de sí línea por línea Loma Bonita veremos que trae aquí este balón al área mi estimado Rigo te interrumpo el segundo de la defensa atenta en este momento Di Marco corta esta jugada Di Marco con el número 25 atento así es se muestra atenta la defensa pero no deja de mostrar peligro el cuadro de Loma Bonita en cada avance en cada jugada mi estimado Rigo definitivamente estamos llevando un fútbol muy versátil esta tarde estamos observando que los jugadores ponen lo mejor de si hay jugadas que es de aplaudirle porque son jugadas que se han venido practicando en todas las jornadas estos equipos muestran todo el poderío que tienen y hasta estas instancias han llegado los mejores los mejores cuatro les vamos a traer a la gente de Texas un poco de café café Belami esta tarde para que despierten porque la balanza la tienen muy volteada hacia su portería toca ya la gente de Loma viene Brian Zúñiga vendrá el disparo directo Alón que queda rebotado y por poco le queda otra vez a Zúñiga esa pelota Di Marco nuevamente haciendo imponiéndose ahí en la contención y salvando a a Texas busca Mario allá sale el portero de Loma Bonita todo tranquilo no pasa nada ya la tiene otra vez la gente de Loma mi estimado Nelson así es así es ahí vienen ahí vienen entonces Loma Bonita fuertemente y muy rápido de manera muy vertical pelota filtrada veremos se va de largo este número 11 pero hay peligro de gol en la puerta de Adolfo Tadeo ahí viene entonces Texas recuperándose por el volante número 11 haciendo un trazo con el número 14 más sin embargo la saga de Loma Bonita haciéndose presente viene el 17 el disparo y dice el arquero de Loma Bonita también aquí estoy y se hace presente tenemos tiro de esquina y es momento de rehidratación momento de saludar a nuestros patrocinadores de esta tarde pues aprovecho la ocasión con unos amigos que hicieron posible en partidos anteriores amigo Diego por ejemplo farmacia veterinario de Don Rigo de Jalapa de Díaz que está ubicado en el centro de la población de Jalapa de Díaz y sobre todo Papelía de Lupita entonces saludos para esos grandes amigos también así es vamos a saludar a nuestros amigos del condado aquí en Texas ubicados en 5 de mayo frente al parque central aquí en San Antonio Texas si de snacks y bebidas se trata pasar un buen momento comiendo alitas con los amigos unos ricos hot dogs deditos de queso o una buena hamburguesa pues claro donde más que aquí en el condado en San Antonio Texas orgulloso patrocinador esta tarde por supuesto para quienes todavía nos falta estudiar un poco y un bastante diría yo la Universidad de Hispano es nuestra mejor opción en sus especialidades aquellas licenciaturas como derecho pedagogía psicología contabilidad administración ingeniería industrial deportes y recreación e informática administrativa la mejor opción para estudiar la Universidad de Hispano allá en Jasmines número 58 en la Colonia Las Flores contacta los al 287-163-0991 por supuesto también presente esta tarde Belami Café ubicado en Tuxtepec Oaxaca en la Colonia Lázaro Cárdenas y en la ciudad y puerto de Veracruz en la calle Oaxaca 145 entre Córdoba y Alvarado encuéntralos en Facebook y en Instagram como Belami Café si quieres pedir tu proporción llámalos al 287-150-4454 mi estimado Ismael así es Diego y recordá que ayer ayer el amigo Mus ya se anotó que quiere inscribirse a la Universidad Hispano en este ciclo escolar que ya está muy muy próximo por empezar por cierto así es tienen inscripciones abiertas ahí en la Universidad Hispana vamos a tener que hablar con nuestros buenos amigos para que acepten a Diego Mus y le van a dar mensualidades fijas durante sus tres años de estudio y no nos podrá dar otra beca por ahí este mi estimado Diego para inscribirnos digo Rigo necesita y quiere seguir superándose el muchacho como a la Universidad Hispana le encantan los buenos deportistas vamos a ver que nos dicen nuestros buenos amigos ahí le encanta siempre apoyar el deporte regresamos al encuentro se cobre el tiro de esquina cabezazo que tienen ahí busca por allá Mario rebota lo deja muerto no supo ni dónde quedó este de Loma pelota al área de nuevo brincan los dos ahí no hay nada pelota afuera churraso que sale le va a llegar al arquero y tendremos saque de meta para la gente de Atlético Loma Bonita muy atenta la saga de Loma Bonita muy atenta muy atento a las jugadas que realizan los jugadores de Texas hasta este momento el veinticinco recupera el balón a favor de Texas se lo toca el número once el dos no permite que avance el once hay saque de mano a favor de Loma Bonita corte defensivo por parte de Texas peloteo y viene por esta banda derecha en donde el defensivo de Texas se ha visto impasable este número veinticuatro bien parado bien ubicado este número veinticuatro de Texas busca y corta ya recupera la gente de Loma que ha hecho pressing en tres cuartos de campo no deja pasar no deja avanzar no deja tocar a la gente de Texas tan libremente ahí vemos de lo que estábamos hablando y en el medio campo el pressing el pressing alto que está haciendo el cuadro verde y blanco en lo absoluto amigo Diego la presión es para Texas en este momento porque el tiempo transcurre el tiempo es apremiante a favor de Loma Bonita que viene manejando el esférico de una manera espectacular donde donde las equivocaciones tienen que ser minúsculos para cada equipo tienen que estar concentrados el equipo de Texas ya tuvo un primer momento de error y eso le está costando ir abajo en el marcador pero pues ahí está la propuesta no podemos descartar un Texas que va a venir de atrás va a venir el movimiento de piezas me supongo me supongo que la directiva va a menear algunos jugadores para que se vayan y adelante en líneas y una jugada de peligro una jugada peligrosa a tres cuartos de cancha que tiene opción el equipo de Texas va a venir el número 17 toma el esférico y le dice a sus compañeros vamos muchachos que esta es la oportunidad que estamos esperando y así se vive la liga TX y hoy estamos en la cancha de Texas una tarde calurosa y sabrosa viene Abelino Rigo tiro directo que se va por encima del encuentro y se fue a meter hasta allá a la casa del vecino con el vecino del fondo saque de meta para la gente del Atlético Loma Bonita y vamos a saludar por aquí a Eric Cortés apoyando a sus atléticos sigue este partido desde Loma Bonita bien entonces el amigo Francisco Molina Romero pues teniendo mucho trabajo en este día en este partido de semifinal Texas contra Loma Bonita así es ya la mueve la gente del Atlético el verdiblanco esta tarde aquí en el grama del San Antonio Texas buscan salir largo largo y cruzar la línea corte defensivo por parte de Texas la vuelven a recuperar pelota de nadie en este momento barrida en la línea del medio campo sale la gente de Texas busca este número 18 cruzar el medio campo balón largo largo que buscan ahí arriba está intratable la defensiva de Loma Bonita esta tarde mi estimado Rigo así es amigo Diego el equipo de Loma Bonita aprieta en todos los sectores del campo y eso ha hecho a que el equipo de Texas tenga pocas opciones están haciendo el dos contra uno en la media cancha insisto los dos contenciones que maneja el equipo de Loma Bonita ha favorecido a la recuperación rápida del esférico y así poner mayor posesión de balón y por lógica el equipo de Texas tiene que saltarse las líneas y no tiene opciones para poder llegar con más claridad hasta el último cuarto eso es lo que le hace falta a Texas encontrarse volver a tomar y retomar esa parte que está perdiendo el esférico se pelea fuerte se pelea fuerte y Loma viene con esa propuesta con ese liderazgo que lo ha caracterizado a lo largo de este gran torneo en esta liga TX avanzaba la gente de Loma mi estimado Nelson y Rigo balón hasta acá atrás con Adolfo Tadeo que ya sale con un huyazo de pierna izquierda al medio campo que ya baja su gente busca darse la vuelta al defensivo vuelta por la pradera derecha parece que va a ser muy largo así es tenemos saque de banda para la gente de Atlético Loma Bonita seguimos uno por cero a favor de la visita mi estimado Ismael hasta ahorita vamos primer tiempo minuto minuto 46 pero bueno ha habido han habido pausas pausas de este encuentro de este primer tiempo le pegan al jugador de Loma Bonita y el árbitro muy atento ha marcado falta mueve rápido el equipo de Loma Bonita pelotazo al área pelotazo al área chica ha bajado ahí el once hay algo marca allá el asistente y el árbitro ha marcado falta a favor del equipo de Texas tiene 13 para realizar el cobro de este tiro libre indirecto busca salir la garra tejana viene Mario el goleador del torneo no solo del equipo sino del torneo ya le cometen la falta no le han dado ni un milímetro de espacio a Mario esta tarde así es han estado muy atento del jugador número 7 del equipo tejano han estado porque saben perfectamente que Mario es un jugador peligrosísimo y no pueden cederle ni un centímetro de la cancha mi querido Rigo Mario un jugador muy versátil con una velocidad en corto pero ahorita le han hecho el dos contra uno y eso no le ha favorecido tampoco ha tenido opciones claras de gol y eso no ha permitido ver su mejor versión así es viene Texas al área Rigo balón arriba corte defensivo por parte del equipo Piñero a buscar salir este número 22 salen y ya cruzan la media cancha con Brian Zúñiga el otro nuevamente sobre esta pradera izquierda hay con careca nos decía Nelson este número 7 recupera la gente de Loma la toca la baja se apoyan entre ellos viene Largo otra vez buscaban nuevamente a Brian este 25 que ha sido peligroso esta tarde mal corte defensivo de parte de Texas y ya la tienen los Piñeros busca con quien busca salir Texas busca armar una jugada pero no les dan espacio no les dan el centímetro viene Mario en el espacio tranquilo el arquero de Loma bien parado bien ubicado nuevamente jugadas de peligro pero no no hay avance largo largo veremos que dice el asistente número 2 deja correr no pasa nada jugada que va a buscar salir este número 24 de Texas desde el fondo nuevamente arriesgando de más jugando en el filo de la navaja y eso ya les costó un gol desde hace rato Nelson exactamente Texas como que se siente muy confiado ya muy asentado amarrando en la media cancha pero lo más bonita ahí viene viene Loma avanza en el espacio Zúñiga hace el recorte se quita el primero no o se da a vencer este número 24 que en la tarde se ha visto bien plantado le cometen falta el amigo Marcos Mora el capitán el número 13 de Texas dando cátedra también dándole pausa ya al término de este primer encuentro primer partido primer tiempo perdón se me ponga nervioso mi estimado Nelson ya llegó el agua amarga por esta cabina pero nosotros solamente tomamos esa agua que rompe tuberías necesita un capuchino frío algo que le calmen los nervios al buen Nelson Tejada el cambio de aires desde Jalapa y Díaz hasta aquí a tierras veracruzanas aquí en San Antonio Texas le está haciendo ya un poco de daño son los nervios los mensajes amigo Diego que nos siguen todos toda la gente de la cuenca del Papalopal me late que mi estimado Nelson no le pidió permiso a la tóxica para venir a la semifinal amigos y amigas ahí apóyenlo en las redes sociales para que no lo vayan a regañar en Jalapa y Díaz a su llegada en el Loma Bonita corta Adolfo Tadeo la deja ahí votando peligro para la visita nuevamente busca salir el local busca quitarse la presión que le ejerce el Loma Bonita en tres cuartos de campo y que no le ha permitido hacer su fútbol es un fútbol bonito que lo hemos visto hacer desde la pretemporada de este cuadro tejano al cual hemos seguido desde el inicio de la TX intranquilo va a estar él desde el rincón donde lo está viendo por allá con un agua bien fría de seguro busca nuevamente dudan los dos le rebota la pelota el arquero Di Marco viene y berucharán a la esquina tenemos tiro de esquina para el equipo visitante con todo el número veinticinco la defensa central de Texas gran encuentro de esta tarde partidazo que se está dando aquí en San Antonio Texas así es dos equipos hambrientos de triunfar en esta fase de semifinal en el tiro de esquina parecía por ahí un empellón sobre este número 13 de Loma Bonita el árbitro dice no hay nada juéguenle que para esto es para hombres hay ese queje y excelente en este momento la marcación tanto de Castro como de Di Marco Di Marco bien enchufado en esta en esta jugada amigo Diego muy enchufado el veinticinco es importante el trabajo que tiene que hacer parece que se viene Texas ahora sí parece que se prende la garra tejana pero no 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 hoy no es la tarde del equipo rojiblanco hoy es parece que hoy vamos a hacer piña por todos lados aquí un Di Marco que puede que el Tata lo convoque para la próxima convocatoria porque está aferrado en la defensa de Texas y está haciendo un buen fútbol a los cortes esperemos que esa convocatoria ¿verdad? balón en la profundidad viene nuevamente Brian Zúñiga tiro allá reventó alguna gorra atrás en el público el Chaka haciéndose presente así es peligroso como ha sido en estos momentos nuevamente vemos por ahí que Tadeo se queja de la lesión en la mano definitivamente vamos a detener acciones otra vez Adolfo Tadeo se encuentra tirado en el piso lesionado y dice no puedo más estoy haciendo mi mejor esfuerzo pero esta tarde ustedes no me apoyan muchachos ya no puede más Tadeo Tadeo que había sido ya en un momento más el hombre del partido sin embargo no puede más una lesión de esa magnitud en el meñique de la mano derecha es algo que le impide le impide continuar en este partido Diego tenemos cambio tenemos cambio en la plana tejana mi estimado Nelson sale con el número uno Adolfo Tadeo e ingresa con el número veintisiete este arquero que va a suplir en este momento al héroe del encuentro en estos prácticamente cuarenta minutos que tenemos ya veremos que es lo que sucede Ismael así es sin lugar a duda Tadeo el gran estandarte en la portería de Texas desafortunadamente y lamentablemente sale lesionado en los minutos cuarenta de este primer tiempo viene el veintisiete a relevarlo en esta tarde viene con el despeje el árbitro ha pitado la final de esta primera parte de este encuentro Diego así es los primeros cuarenta y cinco minutos de esta semifinal se han ido mis estimados compañeros vámonos que se nos va a hacer tarde y nos cierra la frontera dice el señor Molina bien jueguele y ruede la pelota que inicia la segunda parte amor alma y pasión que ruede el balón señores juega por allá Brian Zúñiga por la banda derecha impetuoso este chaparrito iniciado la segunda parte por aquella esquina sale la defensa con Mora saque de manos para la garra garra tejana invitamos amigos a conectarse a compartir esta transmisión totalmente en vivo por todas las plataformas para ustedes llevarles esta semifinal de la liga TX estos muchachos del equipo de prensa deportiva Nelson Tejada no querían venir a estas tierras más sin embargo les dije que íbamos a estar en San Antonio Texas y estamos aquí se viene Texas Nelson Sale el arquero de Loma Bonita jugada ruda no hay nada dice el árbitro tenemos tío de esquina primer minuto primera jugada difícil para el señor Molina en esta esquina dentro del área señores señores que le tiemble los chinos a Molina hay fútbol en San Antonio Texas tenemos dos elementos tirados ha entrado esta segunda parte enchufado mi amigo Diego por allá vemos a dos jugadores tirados uno de cada bando inició con todo este segundo tiempo mi estimado Rigo de igual manera en este palco iniciamos con gran algarpía al son de la batucada suena las campanas verdad inicia con un enchufe grandioso Texas proponiendo un fútbol diferente que va hacia adelante y ahí tenemos la primera respuesta opción de gol no se hizo efectivo pero así se vive la Liga TX en San Antonio Texas semifinales semifinales se vive en esta cancha caliente con un fútbol espectacular línea por línea disfrutando a estos dos a estos dos grandes equipos que llegan con una propuesta meramente futbolística ahí es vemos al 17 Luis Ángel Avelino cobrar el tiro de esquina por pradera derecha atento atento con los cuatro hombres que se encuentran en el área buscando la pelota le da la señal el árbitro Avelino dice que está el perro que lo interrumpe el perrito que está ahí dentro del juego terreno de juego cobra Avelino viene la pelota arriba brinca y sale el arquero pasada cazando gallinas el arquero Loma Bonita en este momento tiro de tejano tranquilo tranquilo este número uno el portero de Loma Bonita Lorenzo Salomón ha tenido una tarde bastante complicada también así es Diego viene nuevamente Loma Bonita con el balón en sus pies el número cuatro el cuatro tranquilamente se lo toca el seis el seis pierde el balón recupera el equipo tejano viene la gente de Texas tiro se le resbala al arquero y tenemos tiro de esquina a tambor batiente la gente de Texas en este segundo tiempo buscando el empate Ismael así es demostrando que en Loma Bonita hay porteros señoras y señores viene Luis Ángel Avelino número 17 cobra el tiro de esquina nuevamente levanta la pelota se levanta viene el cabezazo que se va desviado de la portería y el número 25 Diego el tan mencionado número 25 Santiago Di Marco juega ya el equipo Piñero y busca salir busca quitarse la presión del equipo tejano en estos primeros minutos con todo ha salido la garra tejana a buscar este empate aquí en su casa no se quieren ir con la derrota allá al Cahuarama donde tendrán una plaza complicada juega Loma Bonita con su capitán el número 19 levanta la pelota la guarda la conserva se apoya con ese número 5 que toca mal busca nuevamente Texas corta por allá la defensa y sale Mora busca con quien apoyarse mal despeje de Mora y viene allá Brian Brian la buscaba allá en el fondo sale Texas busca darse la vuelta Avelino viene acompañándose viene en 3 de Texas por la pradera izquierda la corre busca correr esa pelota se meta al rinconcito y corte corte providencial de la defensa Loma Bonita tenemos tiro de esquina Rigoberto tiro de esquina que tiene el equipo de Texas se ha mostrado de manera diferente en estos segundos en estos segundos del segundo tiempo ya la cobra Avelino nuevamente levanta la pelota corte defensivo tenemos falta ahí un pelotazo y tendremos saque de meta Rigoberto ahí tenemos la saga del equipo de Texas defendiendo a capa y espada el equipo de Loma Bonita enchufado entró el equipo de Texas enchufadísimo ahí tenemos a Dimarco tiene nombre de argentino este muchacho en la saga del equipo de Texas ahí pelea se pelea fuerte en la media cancha con un equipo que le cambió prácticamente la estructura después del regaño que le dieron en la banca me supongo que entraron con otra con otra mentalidad y así se vive esta liga esta liga TX se juega duro se juega pelea con toda la pelota ahí en el medio campo veremos quien la toma quien la controla la busca la gente de Texas la pelea por ahí este chaparrito número 7 de Loma Bonita la marca la falta el señor Molina mi estimado Nelson señor de la estadística tenemos un dato duro ahí estamos ahí estamos el número 7 activo de Loma Bonita cometiendo una falta aguerrido aguerrido los amigos de media cancha enchufado Texas enchufado así debió de entrar Texas al inicio del partido más sin embargo se reactiva con Giancarlo con el número 14 que viene con ganas balón al área mi estimado Nelson la busca Abelino de espaldas al marco busca darse la vuelta la pista se la esconde vienen dos sobre de él que dice Molina no hay nada cae Abelino al césped sale el capitán de Loma Bonita con Colón controlado busca cruzar el medio campo con pelota en los pies ya recibe la marca y le marca dice Molina que hay falta falta sobre la gente de Loma Bonita mi estimado Ismael vaya vaya encuentro que estamos presenciando esta tarde mi querido Diego definitivamente que Texas ha iniciado esta segunda parte con otro chit definitivamente apaguele a los tamales apague el comal deja al marido sin comer y vengase a ver la semifinal de la TX conéctese con nosotros que este partido tiene mucho todavía que dar este encuentro acaba de iniciar y entró con un sabor diferente con una estructura diferente los equipos entraron renovados en la banca un tiro lejano por poquito se incrusta donde las arañas dejen su nido ahí tenemos la propuesta del equipo de Texas que no bajan los brazos tiene el sentido mírase en que se llega a empatar un gol no es nada al nivel que muestran estos muchachos cualquiera puede anotar se está viendo un fútbol muy versátil un fútbol que presentan los equipos en estos 45 ahí viene el equipo de Texas del lado izquierdo la toca la meten al centro el número 4 recupera Loma Bonita ahí tiene el balón el esférico con el número 4 amigo Diego como ves el panorama aguerrido aguerrido todo esto recupera la gente de Texas en los linderos del área vemos que es lo que sucede ahí se pelea la pelota con todo el asistente dice que no hay nada se marca la falta a favor del equipo de Texas alón al área nueva posibilidad en pelota parada la gente de Loma Bonita se empieza a desesperar la afición con todo metida con su equipo mi estimado Ismael vaya vaya jugador número 11 del equipo texano vaya jugador que no se da por vencido y no permite que ese balón se pierda recupera el balón y le cometen la falta jugada de gol jugada de peligro viene Texas volvemos a decir lo decimos lo decimos una y otra vez vemos un Texas diferente viene el gol cabezazo tranquilo el arquero de Loma Bonita dice esta es mía no pasa absolutamente nada ya la juega la gente de Loma cruza la media cancha dos a la marca ya la perdió parece que se ha lesionado este número 22 de Loma Bonita se ha tironeado allá en la orilla uno más que un guerrero más que cae en este esfuerzo Ismael sería el segundo de este encuentro mi querido Diego el primero fue el arquero el portero de Texas ahora vemos el número 22 si no me equivoco creo que es el número 22 a ver que no dice el señor estadística amo y dueño de Jalapa de Díaz por favor Pedro González cae al pasto amigo Diego así es por ahí Pedro ya no dio más en esta batalla yo creo que tendremos otro cambio forzado esta tarde vamos a aprovechar que nos dan un respiro en este momento para saludar a todos nuestros amigos que nos siguen y están conectados en esta transmisión 157 personas conectadas viendo esta semifinal de ida de la liga TX entre Texas y el Atlético lo más bonita juegue dice el señor Molina ya la mueve Texas nuevamente balón con Mario Mario la tiene de espaldas Mario busca darse la vuelta Mario retiene la pelota ya la tiene un compañero pelón filtrado tiro afuera pelota que rosa rosa el poste Lorenzo Salomón se avienta pero solo la vio cruzar un esférico que pasa rozando el lado izquierdo le mete un sabor impresionante un fogonazo de este jugador impresionante la opción que tuvo el equipo de Texas no lo hizo efectivo pero ahí está Texas no baja los brazos viene con todo y empieza a calentar el equipo de Texas ya mueve su equipo ahí tenemos una falta en medio campo amigo Diego así es se viene otra vez la garra tejana con toda la actitud viene buscando el equipo de Texas ese empate busca el goleador del torneo falta nueva falta se vendrá otra amarilla sobre quién mi estimado Nelson es Jassiel Susunaga el Puma le han sacado el tarjón la tarjeta la tarjeta María tenemos ahí amonestado este número 13 Jassiel Susunaga por parte de Atlético Loma Bonita vemos que Mario no se levanta la jugada fue bastante dura Ismael así es así es le han pegado el el jugador de Texas esperemos que Mario se pueda reincorporarse al encuentro porque es es el estandarte de Texas es el fusilador del equipo tejano es el goleador de la liga TX mi querido Diego pero ese golpe no lo va a dejar fuera mi estimado Ismael Mario tiene para eso y para más esta tarde y no lo sabe demostrado es aguerrido este hombre es por eso fue el goleador de la liga definitivamente es un guerrero ya empezamos a ver cómo se recupera y se levanta y dice Mario seguimos muchachos seguimos que esto no acaba hasta que no acabe vemos por ahí al delegado de Texas recriminándole algunas cuestiones al árbitro central vemos si esto no le trae consecuencias porque bueno entró a atender al jugador no va a recriminarle a la tripleta arbitral listo el cobrador listo para meter ese balón al área seis que buscarán el remate suena su carina el señor Molina balón arriba y Marco cabecea de mal modo la tiene Lorenzo Salomón tranquilo toma un respiro para la gente del Atlético que en estos primeros once minutos de esta segunda parte no han visto la suya bastante nerviosos los visitantes hasta el momento muy nervioso el equipo de Loma Bonita porque el equipo de Texas ha avanzado sus líneas se ve más enchufado trae más finis en los toques ahí tiene un equipo de Texas que viene a proponer en esta segunda parte y su afición no lo abandona su afición cree en ellos todos los guerreros que saltaron al segundo tiempo están dando todo la camiseta están sudando la camiseta y Texas propone Texas tiene opciones Texas no baja los brazos Texas sigue adelante y Loma desconsentado en este segundo en este segundo tiempo no le ha permitido tocar el balón su creativo no han tenido opciones y Loma en cualquier momento querido Diego puede que anote puede que llegue el invitado así es se viene el pelotazo por parte de Texas parece que será balón tranquilo para este número uno Lorenzo Salomón que viste de amarillo como la piña sale la gente la bonita con Brian Zúñiga allá la busca en el pelotazo por la pradera derecha se busca llevar el primero que dice se tira el piso dice el asistente número uno no hay nada juegue señores que esto no es teatro esto es fútbol Ismael totalmente de acuerdo mi estimado Diego veo yo veo a un Loma bonita perdido en esta segunda parte el señor árbitro ha marcado falta a ver le dejamos el micrófono al señor estadística muy parejo muy parejo en cuestiones de faltas amigo Diego amigo la vida amigo Rigo siete faltas por cada bando se están dando en la media cancha no regalando ningún ningún espacio bien entonces los tejanos metiéndole presión presión desde el inicio hasta el minuto 13 en esta parte vienen con ganas Texas viene viene un cambio por parte de Loma Bonita para poder decir y sostener la arteria pesada de Texas vemos que ingresa por ahí mi estimado Nelson con el número 8 en los dorsales por parte del Atlético Loma Bonita balón parado por fin tomando un respiro veremos que trae en los botines este jugador de Loma Bonita si viene directo directo probando al arquero número 27 quedado en manos dice aquí estoy también mandando a tiro de esquina ese pelotazo ahí tenemos a Jonathan Mina con un tiro fuerte de media distancia que fue receptado por el portero el esférico no llegó a las redes amigo no llegó a las redes ahí tenemos una tarjeta en la anterior jugada que pues se viene el tiro de esquina Rigo perdón corte defensivo pelota en el aire buscan quien la corta quien la saca se tira el jugador de Loma Bonita jugada espectacular que no da resultados parece que va a salir la garra tejana en este pelotazo veremos si le alcanza pelota muy muy larga tendremos a que de banda para la visita Ismael así es dice el portero que relevó a Tadeo no está Tadeo pero estoy yo señores señores llegó el tilico también para Texas eso mero mi estimado Diego gran partidazo que estamos viviendo en San Antonio Otega señores señores a excepción Ismael del error de Tadeo al inicio ha sido un duelo de porteros juego juego de quien elota que cruza todo el área cerca señores señores al tilico les mostró miedo y la desvió el jugador ahí ahora veremos que el balón está desinflado no tiene la presión necesaria momento para todos de tomar aire en este solecito que salió esta tarde aquí en Texas Ismael hasta el balón le está teniendo miedo al equipo tejano mi buen Diego el equipo de Loma Bonita se han echado para atrás hay que hay que mencionarlo hay que decirlo el equipo de Loma Bonita Texas entró en la segunda parte con un chic diferente no sabemos cuál fue el mensaje del subdirector técnico era imposible mi estimado Ismael mantener un pressing a tres cuartos de cancha lo hicieron durante los primeros 45 minutos pero sabemos que bueno los muchachos juegan también y participan en otras ligas en otros encuentros entonces es complicado que un equipo lograra mantener ese pressing en los 90 minutos de juego sale y busca salir el equipo de Loma Bonita con este número 5 allá buscan sacar a Di Marco de su posición parece que empiezan a enderezar la balanza a su favor y que los momentos de Texas ya empiezan a pasar esa presión incesante de los primeros minutos viene y se perfila para disparar no te acompañan tocan te entra va a entrar tiro que gol 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 Atlético Loma Bonita cuando parecía que Texas tenía todo para el empato Ismael se da esa jugada y entonces se encuentra en el segundo una jugada súper rápida mi querido Diego dame te la doy préstate la presto vaya triangulación diagonal matona y de quién fue el gol mi estimado señor estadística ahí estamos ahí estamos en estos momentos le estaban comentando aquí de que Luis Aguirre Carequita estaba muy activo en esta parte hicieron las triangulaciones necesarias el tiqui taca y meten el golazo precisamente el número 7 parece loza pesada parece que después de que los primeros 15 minutos 11 minutos Texas buscó enderezar este barco un golpe de agua fría un balde de agua fría total mi estimado Ismael cuando mejor jugaba Texas mi querido Diego hay que decirlo cuando mejor jugaba Texas le acaban le acaban de anotar el segundo gol totalmente este encuentro este parado cambia vamos a ver como reacciona como reacciona el director técnico y los muchachos que están en la cancha de fútbol por ahí vemos hombre tirado nuevamente por parte de Texas ya piden el cambio es el número 2 quien se encuentra tirado en la cancha mi estimado señor estadística Nelson Tejada Carlos Sánchez en la lona cuando mejor jugaba el equipo de Texas cae este magistral gol verdad una jugada muy rápida a tres cuartos de cancha lo hacen efectivo y 2 a 0 hasta el momento se está llevando esta contienda el equipo de Loma Bonita que Texas no se esperaba no se esperaba esta jugada y así se vive este momento a ras de cancha vaya vaya intensidad con la que se está viviendo esta tarde gloriosa esta tarde gloriosa en San Antonio Texas señores y señores que no se esperaba después de los primeros 15 minutos Ismael de intensidad de garra de fuerza de buscar con alma vida corazón y riñón también buscaba al equipo tejano el empate y bueno en un abrir y cerrar de ojos el equipo de Loma Bonita dijo no señores quietos aquí el que manda es la piña y enfrió a todos los presentes y por supuesto hasta en el campo vemos definitivamente mi estimado Diego los piñeros han enfriado los ánimos de los chicos de Texas en esta tarde habían entrado habían se habían lanzado en la cancha enchufadísimos pero en el minuto en el minuto 19 le marcan el segundo gol y ha de cuenta que lo han bañado con un cubetazo de 20 litros de agua fría así como le pasó a la batucada a mi estimado Ismael que desde el primer desde el segundo tiempo el inicio pues bueno estaban dormidos pues así le pasó exactamente hace 5 minutos al equipo de Texas con ese gol que recibió veremos si son capaces de levantarse porque el estado anímico al inicio del segundo tiempo Ismael entraron con todo pero veremos si son capaces de levantarse este segundo gol bueno de la batucada a lo mejor le pagaron por una hora no sabemos por cuánto tiempo fueron contratados vamos a hacer la cooperacha a ver si le diman algo al partido porque pasen una gorrita Ismael porque ya se están durmiendo allá en la batucada en la banda no como los comentaristas de prensa deportiva Nelson Tejada que lo hacemos por amor y pasión por pura agüita sin marca definitivamente el equipo de Texas tiene que replantear tiene que reafirmar que está viviendo la localía y efectivamente amigo Ismael pareciera que les cayó un balde de agua fría porque hasta la afición se quedó muda la afición se quedó así a la expectativa de ese segundo gol que marca diferencia amigo Diego así es en este momento toda la zona se ha quedado callada veremos de qué es capaz este equipo tejano que no lo habíamos visto así en su cancha juega ya la gente lo bonita agarró carrera este equipo nuevamente y lo largo 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 vemos qué sucede tranquilo allá el tilico al fondo se queda con la pelota busca con quién en este momento la gente se esconde el único que la pide es el 18 larga larga la pelota buscan volar a la defensa corta ya la parte defensiva que se había mostrado muy bien en el primer tiempo por parte del Atlético lo bonita señor Nelson Tejada su apunte así es Carlos Sánchez no se pudo recuperar entró el número el número 16 el número 16 entra ahí viene el 25 con una opción entonces cuando Texas parecía parecía empatar ese partido lamentablemente le cae le cae una jugada el tiki taka una diagonal y cierra la pincelada al número 7 por parte de de Loma Bonita arriba Loma Bonita dos goles a cero toma ventaja y va a llegar a casa con este marcador muy cómodo yo no creo que terminemos así mi estimado Nelson la gente de Texas venderá caro aquí la derrota en su patio o en su caso buscará el empate en los minutos restantes luchan con todo y vuelven a buscar en tres cuartos de cancha buscaba por ahí Di Marco veremos si Lorenzo Salomón saca un pelotazo largo largo corta Mora allá en el medio campo busca Mora con el número 13 para la jugada en este momento el señor Molina ante el elemento caído del Atlético Loma Bonita Ismael y la gente se disgusta la afición se mete con el árbitro en esta tarde una gloriosa tarde en San Antonio Texas no de Estados Unidos pero si de Costa Malo para Veracruz mi querido Diego nos engañó el coyote mi estimado Ismael andaba buscando el coyote sienta el coyote mi estimado Ismael veremos si se levanta el jugador de Loma Bonita y de que es capaz este equipo tejano en estos momentos momentos difíciles para el equipo local ahí viene el amigo Juan Francisco Molina Romero el central de este gran cotejo Texas contra Loma Bonita ya minuto 23 amigo Diego dos goles por cero Loma Bonita tratando ya para decir vamos a controlar el juego vamos a poder agruparnos en la media cancha veremos que sucede así es viene la garra tejana nuevamente buscando una intentona más ah bueno sin comentarios mi estimado Ismael lo que acabamos de ver saque de meta para la visita con este marcador y este tiempo de 24 minutos entra ya la cuenta regresiva amigo Diego por parte de Texas lamentablemente recordar compañeros también que bueno estos son los primeros minutos de esta llave pero también habrá 90 minutos allá en Loma Bonita en donde pues tendrán que ser ecuánimes en lo que sucede esta tarde aquí en el resto del tiempo podrán echar toda la carne al asador y dejar la defensiva descuidada buscando llevarse más goles o bien ser precavidos y buscar la remontada en tierra visitante si se mantiene este marcador amigo Diego llegando a casa Loma Bonita va a ser un rival muy complicado porque en casa va a estar con toda su afición y Texas tiene que replantear en estos momentos Texas tiene que ver que va perdiendo 2-0 y que hacer las cosas diferentes tiene que echar toda la carne al asador está con toda su afición y es algo que tiene que favorecerlos pero en el marcador amigo Diego en el marcador van dos goles a remarco otra corriente pero recordar mi estimado Rigo si hay un marcador engañoso en el fútbol es precisamente este el 2-0 en donde el equipo que va arriba se confía y el que va abajo buscará remontar así que Texas tiene todavía la mesa servida para poder alcanzar y buscar remontar este marcador avanza el equipo de Texas por aquella esquina izquierda pelota muy larga larga y tendremos saque de meta vamos a aprovechar para tomar un respiro compañeros y saludar a quienes hacen posible que esta tarde estemos aquí en San Antonio Texas Estados Unidos digo perdón Veracruz la Universidad de Hispano que esta tarde hace posible que lleguemos a cruzar la frontera del puente Caracol Universidad de Hispano a mi si se me hace que tu coyote si te cumplió mi buen Diego y viene Mario vamos a ver que hace Mario que es capaz Mario cae Mario no pasa absolutamente nada dice Molina a quien se le lasiaron los chinos en este momento pero no pasa nada ya se levantó Mario con este número siete tenemos saque de meta y saludamos a nuestros amigos de Universidad de Hispano en la calle Jazmines número cincuenta y ocho patrocinador esta tarde Vare el Condado aquí en Texas en la avenida cinco de mayo y por supuesto vela mi café en sus dos puntos en Tuxtepec Oaxaca y en la ciudad y puerto de Veracruz nuestros tres orgullosos patrocinadores esta tarde mi estimado Nelson así es amigo Diego yo quisiera resaltar aquí hacer la encuesta quién sería el hombre del partido de esta gran semifinal yo le apuesto el número veintiuno que le estamos siguiendo desde el inicio hasta este momento amigo Diego el número veintiuno central central de Loma Bonita que ha sacado la casta por parte de Defender en la saga de Loma Bonita Fernando Bravo el famoso pato por ahí veíamos una acción que ya fue invalidada por el juez asistente número uno en un fuera de juego en un disparo que bueno se fue despiado de la portería del Tilico esta tarde está supliendo a nuestro buen amigo y portero de Texas que había hecho un buen actuar en este primer tiempo que salió lastimado desafortunadamente Adolfo Tadeo avanza la gente de Texas veremos si es capaz de quitarse a los dos Avelino Avelino se la deja va por izquierda filtra la pelota corte providencial tenemos tiro de esquina por aquí dice el señor estadística que por supuesto al hombre que está siguiendo al quien le puso el GPS esta tarde y el dron que tiene sobre este campo de juego el número veintiuno de Loma Bonita pelota arriba busca quien corte defensivo por parte de los verdes sale la gente Loma Bonita vendrá largo con con quien más pues con Brian el número veinticinco que ha sido el hombre peligroso esta tarde va Careca buscando con ese número siete ya se quita el defensivo busca Careca por donde le pasó ese balón Diego porque no entró esa pelota Ismael era el tercero de Loma Bonita para sellar la semifinal los dioses de San Judas Sadeo sigue presente en la cancha a favor de Texas todo es culpa del coyote y del señor estadística esta tarde momento de hidro dice Juan Francisco Molina hay cambio hay cambio hay cambio hay cambio hay bien entonces son dos minutos de hidro ya vio ya vio no estamos mal en estadística salió Dimarco con el número veinticinco le voy a quitar su lugar esta tarde le vamos a decir al producer que le baje la nómina y entra con el número ocho de Texas por ahí se lo encargo usted es el de los números no cabe duda que el señor de estadística es exacto le han puesto un dron muy especial especial para el Diego aquí tenemos al señor estadística que tiene más rayones que un niño de preescolar llevando todas las anotaciones de este gran momento que vive Texas Loma Bonita hasta este momento 2 a 0 un partido muy trabado muy difícil pero pues con la ventaja de Loma Bonita que se ve muy cómodo amigo Diego así es un partido en donde de verdad los porteros han sido los que han marcado diferencia esta tarde que bueno los equipos han aprovechado la oportunidad nada más nada más este rico mientras no se ponga a pintar todo está bien todo está bien que raya lo que quiera pero que no se ponga a pintar mi querido Diego mi estimado Ismael creo que ya lo tenemos listo para mandarlo a la licenciatura en administración esta tarde con gusto lo van a recibir allá en la Hispano con 3 años de mensualidades fijas por supuesto nuestro amigo Nelson Tejada licenciado en administración por parte de la universidad de Hispano y no le podrán sentar la mensualidad mi querido Diego yo creo que si es buen nadador a lo mejor una beca completa una beca completa pero si es capaz de pagar el coyote que no pueda pagar la mensualidad no pasa nada de que te vas a disfrazar Nelson Tejada bueno 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 ya este estamos viendo que el señor Ismael Ismael suéltalo ya por favor déjalo en paz al señor estadística que no va a venir a acompañarnos por favor nos falta la vuelta nos falta la vuelta todavía y aquí ya el señor ya se quiere ir lo acabas de bautizar como el señor estadística ya muy dueño absoluto de Jalapa de Día desde Huautla hasta Ojitlán no hay nadie más más que el terrateniente se reanuda el partido mi buen Diego se reanuda el partido Texas procura mantener el esférico pero no logra hacerlo no logra hacerlo Loma Bonita con su con su aguerrido recuperan el valor tranquilo tranquilo Ismael que ya le marcaron el fuera de juego así es todos en calma vamos a tomar cordura y tomemos un respiro que Loma Bonita lo gana dos a cero en este minuto treinta y uno y medio ya tenemos aquí de la segunda parte así es muy bien pues igual 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 saludamos con mucho afecto a nuestro gran amigo Dagoberto Dagoberto mejor conocido en Iscaclán como Dago ese es el coyote que nos trajo a este lugar es el coyote que le ganó nuestro amigo Nelson Tejada le prometió llevarlo a San Antonio Texas le dijo aquí hace calor por eso se le calentó el carro pero bueno veremos que traen los botines la gente de Texas y en este momento en este tiro libre con cinco o seis que buscan siete afuera del área son capaces de lograr algo con la puerta de Lorenzo Salomón corte defensivo busca por este lado el número veinticuatro que en la defensa se ha visto perfecto dos a la marca de espaldas el número ocho de Texas ya marca la falta el árbitro asistente número dos pelota parada a favor de Texas nuevamente Ismael así es viene el jugador tejano a realizar el cobro cartón amarilla para el jugador de Loma Bonita ¿a quién acaban de amonestar? Alfonso Martínez el poncho acaban de amonestar el número cuatro Alfonso Martínez alias el poncho muchísimas gracias señor Nelson Tejada dueño y amo de los números esta tarde veremos qué traen los botines este jugador de Texas buscan seis dentro del área uno al rebote balón que ya vinca corte defensivo busca por aquel lado Avelino le queda la pelota de espaldas apoya Avelino con Mora Mora busca con quién pelota rebotada y tendremos tiro de esquina para Texas así es Turner señores señores a favor del equipo tejano de esta tarde y viene el 17 a cobrarla viene el tiro vaya saga que tiene el lomo bonita mi buen Diego así es bueno equipo no solamente en la defensa pelota que nuevamente pega en el árbol y marca el señor Molina que es pelota tierra ya se la deja ahí por ahí a Lorenzo Salomón número uno que viene vestida esta tarde con su uniforme amarillo totalmente es una piña con su amarillo uniforme amarillo con negro balón largo 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 que por allá cortará Tilico así es la tiene la gente del lomo bonita después del medio campo busca con quién busca apoyarse lleva dos hacia el centro pelota larga vaya pelota sobre Brian Zúñiga busca Zúñiga quitarse a los tres elementos que tenía enfrente corta la defensiva nuevamente la gente del lomo busca con quién empiezan a tocar empiezan a guardar la pelota empiezan a meter calma esto llevan dos goles de ventaja y se viene quién más Mario este número siete toca la pelota y toca mal era pelota para su compañero este número catorce que venía entrando solo en una posición franca lo iba a dejar pero un mal toque por allá va Brian Zúñiga que dice el árbitro asistente falta a favor del equipo Piñero se equivoca el defensa le marca un jalón de playera lo vemos claramente aquí en la señalética que le está haciendo al central Molina le están regalando un balón parado un balón peligroso ahí la afición del equipo de Texas ahí tenemos un equipo ahí está así se vive la liga tex si ya despertó la batucada esperemos que despierte el equipo mi estimado Rigoberto así es mi amigo así es mi amigo Diego que despierte el equipo porque está muy pasivo el equipo de Texas ha mostrado sus líneas un poquito tibio ha mostrado sus líneas pero pues ahí ahí caminando ahí está caminando vamos a disfrutar esta tarde los últimos 15 minutos los últimos 20 minutos hay un cambio hay un cambio del equipo de de Texas señor estadística Nelson un saludo muy especial a todos los amigos cibernautas que nos contactan desde las redes sociales un saludo muy especial a mi amigo Diego Cortés amigo Nelson al amigo Ismael que estamos transmitiendo totalmente en vivo la vida entonces disfrutando de esto que es la Liga TX semifinales de ida el tiro libre directo el tilico se luce que queda gol así es es el tercero en la cuenta gol del equipo de Lama Bonita es el 3 a 0 mi estimado Ismael vaya paradón que había hecho el portero Diego desafortunadamente para él la dejó muerta y le quedó el jugador de Lama Bonita así es bueno la historia está escrita y es una loza muy pesada para llegar a Caguarama Ismael va a estar complicadísimo 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 revertir este marcador a pesar de que Texas es un equipo aguerrido que no se dobla que no se deja vencerse pero 3 a 0 llegar a la casa de Loma Bonita con toda la hincha con todos los aficionados va a ser complicadísimo mi querido Rigo definitivamente un 3 a 0 se ve casi imposible en el partido de vuelta pero todavía quedan unos minutos donde Texas tiene que echar toda la carne al asador amigo Diego tiene que echar toda la carne al asador porque está de local y tiene que imponer todavía y el árbitro hasta que no sirve el árbitro esto no se acaba y se prende el aficionado impulsando a su equipo Texas un equipo que ha mostrado un buen fútbol pero no ha funcionado como se esperaba Loma Bonita imponiendo un estilo muy versátil ha notado en los momentos precisos amigo Diego ha notado en los momentos importantes y un 3 a 0 puede ser crucial para el partido de vuelta lo decíamos hace rato mi estimado Rigo si debían procurar mantener el marcador o debían lanzarse a buscar acercarse y con este peligro que bueno tenía que la gente Loma Bonita con lo peligroso que se habían visto sus delanteros lograran un marcador más holgado que en este momento lo estamos viendo han ampliado el marcador a un 3 por 0 que bueno parece ya una loza muy pesada parece que esta tarde si las cosas no cambian podrán llevarse un marcador de escándalo de aquí de Texas y bien pie y medio a la final balón largo largo viene Mario no Mario bien marcado esta tarde le quedaba ahí tiro tranquilo Lorenza Lomón pelota que brinca pero le queda tranquilo y dices mía muy seguro con las dos manos balón largo largo busca por allá Brian busca acercarse Brian le hacen el banquito y es falta para la gente Loma Bonita mi estimado Nelson así es ya amarrando este partido los amigos de Loma Bonita haciendo haciendo efectivo los cambios entra el número 8 sale Alfonso Martínez el poncho también entra el amigo José Enrique Manica que este este amigo Manica pues vemos por ahí mi estimado Nelson que se arma el tira tira mi estimado Nelson la desesperación de la gente local en este momento se arma la cámara húngara ya entra Molina y entra la gente a calmar todos los ánimos dos elementos de Loma Bonita tirados en el piso Ismael al equipo de Loma Bonita mi buen Diego Nelson Rigo no le conviene caer en las provocaciones en estos momentos van ganando tres a cero deben mantener la serenidad la calma sobrellevar el partido y terminar la segunda parte con esa gran ventaja para llegar a su casa en la próxima semana con toda la calma de mundo y poder hacer un partido defensivo si gustas mi buen Diego una de las cosas que te voy a comentar Ismael es que la gente de Loma Bonita nunca se ha caracterizado por encerrarse y por mantener una actitud defensiva un equipo pero podría ser por estrategia ¿no? un equipo que nunca es conservador un equipo que no fue armado ni diseñado mi estimado Ismael para defender y conservar es un equipo que busca la portería rival un equipo que busca dar espectáculo a su gente y muy seguramente en el Caguarama buscará cerrar de muy buena manera esta llave así es pronóstico señor estadística posiblemente finalistas Petros Loma Bonita ya lo habíamos comentado desde el partido de vuelta Texas Jalapa de Díaz amigos el pronóstico en esta primera edición de la Liga TX llegarán la final y por méritos propios el uno y el dos esa era la estadística muchos de ustedes habían dicho que iban a hacer pronósticos reservados pero se quiere cumplir en el partido de ida en la semifinal Petro llevándose una ventaja mínima pero lleva y va a llegar a su casa ahora Loma Bonita con un amplio marcador de tres goles por cero va a cerrar Loma Bonita con ganas van a llegar el uno y el dos así están los pronósticos pero nada está escrito amigo Nelson amigo Diego nada está escrito en el fútbol nada está escrito porque estos jóvenes van a poner alma, vida corazón, orgullo todo lo van a echar en el partido de vuelta nada está escrito y hoy se vive la Liga TX así aquí en San Antonio Texas amigo la vida amigo Nelson amigo Diego se vive la Liga TX de una manera diferente y estamos disfrutando una tarde espectacular con la afición de Texas que está nerviosa está desconcertada por un tres cero que no se lo esperaban verdad no se esperaban un tres cero pero ya decíamos Loma Bonita viene con a plantear un partido donde no se iba a quedar atrás iba a proponer iba a disfrutar y hoy están haciendo efectivo con un tres cero que pareciera que fuera la culminación o el pase pero Texas Texas va a proponer yo pienso que Tregas tiene de donde tiene por algo es un tercero en la tabla general amigo la vida por ahí vemos que una jugada bastante ruda y con toda la experiencia que tiene este número dieciséis Mánica en su trayecto en el fútbol profesional le da en este momento un buen zapatazo a nuestro amigo Mario el número siete de Texas amarilla para el número dieciséis de Loma Bonita y de lo que comentaban por supuesto es una losa pesada y parece que de este lado tenemos un finalista que es Loma Bonita pero todo parece indicar eso por el otro lado yo le sigo apostando al caballo negro a que Sacate Colorado dé una sorpresa la próxima semana balón al área vemos que es lo que tienen los botines cabezazo Lorenzo Salomón se va a su portería le queda el de Texas tapada por el número veintiuno el pollo del señor Nelson Tejada alón al área nuevamente corta Mánica ahí juega y sale la gente de Loma Bonita se viene el descolgón se viene el cuarto señoras y señores por allá Braña Zúñiga ahora tiene se da la vuelta busca escaparse ya le marca la falta se están calentando las acciones en estos últimos minutos el señor Molina tendrá que buscar calmar los ánimos como ve su pollo señor estadística señor Tejada se veía venir se veía venir los movimientos de los amigos de Loma Bonita con el número número ocho y el número el número cuatro de Loma Bonita número dieciséis perdón con esta Mánica son elementos que han debutado de manera profesional y le están dando ese plus para el cierre de este partido balón parado para la gente de Loma Bonita parece que vendrá directo la prueba directo se la queda tranquilo Tilico con las dos manos muestra seguridad en ese balón que le intentan probar de larga distancia balón largo largo busca nuevamente volar a la defensiva juega su área por ahí Lorenzo Salomón y se queda con la pelota en ese pelotazo todos tranquilos buscan salir tocando desde el fondo el equipo verde y blanco el equipo del Atlético Loma Bonita que esta tarde se ha hecho amo y señor aquí en el campo de San Antonio ya muy cómodo Loma Bonita cerrando con el minuto ya cuarenta y cuatro lo que diga Juan Francisco Molina el agregado así es un partido que ha sido por demás bastante cerrado en donde la gente de Loma Bonita ha aprovechado sus oportunidades ambos equipos tuvieron las suyas los porteros cada quien hizo su trabajo veremos aquí que trae Mario en este momento a Mario le han dado con todo en cada jugado no le han permitido el mínimo de espacio sabiendo de la capacidad de este jugador juega ya la gente de Texas busca se quita dos de enfrente se mete al área nuevamente busca viene la rida no esconde la pelota se lo sacan del área se apoya con Mario ya le quitan la pelota entre cuatro jugadores no puede esta vez el goleador de la liga TX bien marcado ya bien conocido le hace la pinta le da la espalda hay careca con este número siete se apoya con su capitán el número diecinueve avanza por la pradera derecha este chaparrito número dos habilidoso busca apoyarse no 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 así no le queda a Brian Zúñiga y será saque de banda para la visita Nelson Mario Vázquez bien amarrado por esos centrales el número veinticin el número veintiuno y el número cinco de contención de Loma Bonita no lo han dejado hacer nada más sin embargo por parte de Loma Bonita el número siete el chaparrón que va por la punta de Loma Bonita haciendo los dos goles los dos el segundo y el tercero para que Loma Bonita esté arriba en ese marcador tres goles por cero así es un partido digno de semifinales buscan volar por ahí al experimentado Mánica con este número dieciséis en los dorsales para aquella pradera izquierda ya sale y se apoya con su lateral la gente la gente de Texas la recupera buscan hacerle el túnel Mánica cierra las piernas y no dice aquí no señores conmigo no van a poder pasar así lateral para la gente local Loma Bonita propone siempre propuso y ahí están los resultados línea por línea han estado cerrando han estado achicando han estado presionando y le ha resultado amigo le ha resultado amigo Nelson le ha resultado amigo Diego la estrategia que vinieron Loma Bonita un equipo versátil que propone y le ha resultado esos tres goles que han anotado es a la práctica a la práctica fueron fácil hicieron bien línea por línea jugaron disfrutaron y están ganando y están proponiendo y van a llegar a casa con un 3-0 y si no se incrementa un gol más quiero considerar amigo la vida amigo Diego es un digno contendiente para pelear este campeonato en la liga TX buscaba filtrar la pelota la gente de Texas corte defensivo tendremos tiro de esquina cuando ya tenemos tiempo cumplido señoras y señores no hemos visto si el señor Molina va a agregar algo a volar la pelota tiro de esquina que va a cobrar la gente de Texas alón al aire corte defensivo le queda el rebote veremos que saca tenemos touchdown allá hasta la calle central de San Antonio Texas en este pelotazo que da el jugador creo que mi estimado Diego se empieza a reflejar la desesperación del equipo tejano después de más de cuántos minutos señores estadística por favor 48 minutos de la segunda parte vemos un equipo de Texas un poquito ya desesperado pero deben mantener la serenidad aún falta el partido de vuelta aunque sea en la casa de los piñeros hoy las piñas pudieron más que las cañas señores señores esta tarde la piña devaluado la caña y por aquí la afición nos acaba de dar un bautizo para nuestro compañero el señor estadística es el señor Baldor ya no le vamos a decir señor estadística el señor Baldor presente aquí en San Antonio Texas listo puesto y dispuesto para narrar la final dice él veremos que trae la gente de Texas en este último intentó una corta defensiva del jugador Mánica número 16 vuela la pelota veamos si Mario es capaz de algo sale Lorenzo Salomón y se queda con ella excelente jugada del contención al número 7 goleador del equipo de Texas no lo hizo efectivo pero pues la intención ahí quedó un equipo que viene con toda la actitud pero no se le ha dado el equipo de Texas proponiendo en estos últimos minutos que quedan de esta recta final ahí tenemos al equipo de Loma que vino a proponer a la casa de Texas y está dando resultados la estrategia amigo Diego así es veremos a Texas en la última intentona balón largo buscando precisamente a Mario balón que corta ya la defensa con el pollo del señor Tejada el número 21 de Loma Bonita busca y sale larga larga la pelota con el capitán el número 19 de Loma busca por aquella esquina encerrarse quemar los últimos segundos de este encuentro esto parece que ya se acabó el señor Molina ya lo vemos cansado y mirando el reloj que se le acabaron las pilas vamos a ver que es capaz esta gente de Texas en estos últimos instantes finales busca este número 24 le da la vuelta y busca veremos si son capaces sale sale quien más Mánica con su número 16 y toda su experiencia jugada jugada en el ataque para Texas última jugada en la ofensiva esconde sobre 2 dice el señor Molina que hay falta falta la última del encuentro mi estimado Ismael la del honor la del descuento la que les dé vida y esperanza para dentro de 8 días y no llevarse una loza tan pesada todo el equipo de Texas al abordaje así es mi buen Diego un silencio total en la cancha de Texas los la hincha esperando la de honor viene el cobro ahí está la jugada corte defensivo cabezazo este número 24 la hecha afuera era la del acercamiento era la del honor Ismael vaya intervención el número 8 de lo más bonita señoras y señores estamos llegando la final de esta segunda parte hemos visto un partidazo desde el estadio de San Antonio Texas dice el señor Molina que eso es todo señoras y señores victoria del Atlético Loma Bonita 3 a 0 en esta semifinal de ida compañeros esto ha sido todo esta tarde así es mi buen Diego definitivamente el 2 le ha pegado al 3 de la tabla general y ahora el 3 tendrá que hacer una hazaña en la cancha de los piñeros la próxima semana mi buen Rigo Texas tiene que ir a proponer a la casa de los piñeros porque Loma Bonita vino presentó gustó y se llevó el triunfo un 3-0 que pareciera que fuera una loza grande pero Texas Texas tiene lo suyo y va a ir a proponer amigo Diego Texas tiene que remontar este asunto si sus aspiraciones a llegar a la gran final así son sus deseos y hoy fue un partido verdaderamente espectacular hoy vivimos la Liga TX al 100 así es un gran encuentro que vivimos esta tarde aquí en el campo de San Antonio Texas municipio de Cozamalopan Veracruz en donde bueno la visita ha salido victoriosa por 3 goles a 0 el marcador parece que todo está decidido pero veremos de qué es capaz el equipo tejano en su visita dentro de 8 días a Tierras Piñeras bueno mencionar mi estimado Diego y al señor estadística que los dos encuentros en la semifinal los dos visitantes le han pegado a los dos locales ayer Petro de visitante le pegó a Zacate Colorado y hoy Loma Bonita le pega en el campo de San Antonio Texas nos espera la segunda parte de esta historia señores señores no nos perdamos próxima semana Texas visita la cancha de Loma Bonita y Zacate Colorado al campo del poderosísimo Petro FC así es mi estimado Ismael el 1 y el 2 haciendo valer su condición hasta el momento aunque yo sigo insistiendo que el caballo negro de esta semifinal Zacate Colorado el número 4 puede ser capaz de dar una sorpresa la próxima semana definitivamente se viene un partido de vuelta con estos cuatro equipos que llegan a esta gran semifinal se va a vivir un algo diferente porque a pesar de que los equipos vienen a proponer un fútbol versátil los cuatro equipos vienen y proponen dan todo lo mejor de ellos pues bueno nos encontramos aquí con uno de los jugadores más importantes del equipo de Loma Bonita y uno de los más experimentados por supuesto el número 16 nuestro amigo Mánica que hemos tenido el gusto de ya platicar con él una tarde redonda Mánica el día de hoy aquí en San Antonio Texas que prácticamente los pone con pie y medio en la final de la Liga TX Sí, la verdad se hizo un buen partido sabíamos que iba a ser difícil siempre nos habían platicado que venir a Texas no es nada fácil nosotros venimos a hacer nuestro partido se nos dieron las cosas por momentos faltábamos ahí con la posesión del balón pero creo que tuvimos las necesarias para llevar este marcador abultado sin nada de confianza claro Así es gran actuación también de su arquero Lorenzo Salomón esta tarde cuando el partido se les puso bravo al inicio del segundo tiempo y sacó las papas calientes del horno y les permitió en ese momento hacer el segundo gol Sí, la verdad Salomón es pieza clave aunque no lo parezca llevamos a los números fuimos la mejor defensiva en todo el torneo entonces yo creo que él se merece todos los méritos en gran parte y muy contento con él a pesar de que es uno de los mayores junto conmigo cumple no ha faltado a ningún partido eso se debe de agradecer mucho estoy muy contento con él y al equipo en grupal El día de hoy prácticamente tuvimos 200 seguidores conectados de momento instantáneo mucha gente de Loma estuvo conectada a la transmisión manica viéndolos jugar apoyándolos dándoles porras de manera virtual ¿Qué le dices a tu gente para que dentro de 8 días esté en ese caguarama que prácticamente siempre está lleno siempre los están apoyando ¿Qué le dices a la afición? Sí, eso es de agradecer a la afición siempre nos está apoyando por red social yendo a los partidos nunca tuvimos mala entrada durante el torneo y estamos muy agradecidos con ustedes también que vienen a transmitir y hacen que que la gente de Loma Bonita que no pueda visitar lo vea por internet muchas gracias aparte de la gente piñera que está en Loma Bonita mucha gente en cualquier parte no sea la de la República Manica del Mundo viéndolos esta tarde disfrutando un domingo familiar viendo a la gente piñera en esta victoria sí eso sí mucha gente que pues tiene que dejar sus hogares para irse a trabajar fuera pero la maravilla del internet que hace que que lleguen hasta su a su casa este gran esfuerzo este proyecto que que le estamos echando muchas ganas y viene lo más difícil creo que tener una ventaja es complicada mantenerla entonces va a ser un partido difícil en el Loma Así es pues Manica muchísimas gracias ha sido una tarde redonda para Atlético Loma Bonita esperemos que en casa puedan cerrar pues de la manera digna y bueno tienen un equipo enfrente también en este caso con Mora que aquí nos acompaña muchas gracias un equipo que estará dando todo la próxima semana Mora les queda ocho días en una visita complicada en el Caguarama donde será difícil pero no es imposible no no es imposible Diego pero pues para nosotros se nos hizo difícil hemos llegado hasta estas instancias con muchos lesionados inclusive hoy tuvimos dos lesionados parecemos ambulancia nosotros lamentablemente la suerte no nos ha favorecido en esos temas los tres centrales los tenemos lesionados y pues ya es difícil yo soy un jugador de 33 años ya y este y compararme con los jugadores que traemos de 20, 22, 21 años si es un poco difícil ya a estas instancias vemos que fue una semifinal que bueno no lo esperaban de esta manera una como le comentaba yo hace unos minutos a Manica un segundo tiempo en donde ustedes que entran con toda la actitud buscan acercarse Lorenzo Salomón les niega el gol y de repente les cae ese balde de agua fría Mora en donde pues parece que ahí se murió todo donde parece que las aspiraciones cayeron en ese momento hasta la gente se enfrió si claro si claro sin embargo nosotros tuvimos buenas oportunidades pero no las supimos concretar y ellos en una jugada bien armada realmente y nosotros ya con el cansancio con el central también ya se había agotado tenía un partido de carga hoy y te digo no es excusa pero si se llega un poco mermado estas instancias y si duele si duele porque es venir caminando caminando toda la liga y que en estas instancias se te lesionen varios jugadores claves así es hemos seguido compañeros a Texas FC de manera directa durante su pretemporada y durante lo que fue toda la liga TX y bueno hoy aplausible lo que ha hecho Mora Adolfo Tadeo si se equivocó al inicio del encuentro pero posteriormente a eso sacó la casta sacó la cara y detuvo todo lo que le llegó a su portería aún lesionado siguió jugando prácticamente todo el primer tiempo creo que también es de reconocerle al muchacho lo que hizo esta tarde no claro todos nuestros jugadores son de garra y son de entrega un error cualquiera lo comete lamentablemente esto nos causó un gol pero pues son errores que pasan en el fútbol y sin embargo nosotros seguimos jugando bien nos fuimos al primer tiempo con ese gol ahí con el partido muy apretado digo desgraciadamente nos desgastamos mucho venimos muy desgastados el cansancio nos empezó a cobrar factura y no se nos dieron las cosas los goles no nos cayeron pero no estamos muertos no estamos muertos la afición como siempre presente aquí apoyándolos la batucada la gente el ánimo como siempre la gente tejana que le gusta ver el buen deporte que le gusta apoyar a su equipo y por supuesto también la gente que hoy nos sigue en las redes sociales mi estimado Mora en diferentes partes aquí en el país y más allá en nuestras fronteras que el día de hoy domingo estuvieron en la carnita asada viéndolos a través del facebook que le dices a esa gente que los apoya no que nos siga apoyando que nos sigan mirando que nosotros seguimos dando batalla aquí y que no se preocupe que vamos a hacer todo lo posible por revertir esta situación lamentablemente te digo hoy perdemos pero perdemos el partido es el primer tiempo todavía falta todavía falta el de vuelta y esperemos recuperar a gente clave para que nos sigan también ellos apoyando en las transmisiones con ustedes no sé si vayan ustedes a transmitir pero pues quien esté y que nos sigan apoyando porque este deporte es muy bonito ya miren los niños jugando después del partido son cosas que valen la pena por las que valen la pena seguir el proyecto del deporte así es precisamente lo que comentábamos compañeros ver a los niños ver a la gente ver a la familia reunida después de dos años mora esto es lo bonito del fútbol lo bonito de la liga que nos ha dejado en estos momentos y el marcador pasa a segundo término todo es competencia y bueno lógicamente todo el mundo quiere ganar vamos a mandarle aprovechando un saludo a nuestro buen amigo Elmer allá donde se encuentre aquí lo que deberíamos de estar Elmer nos abandonaste no claro que sí pero nos abandonó aquí de cuerpo pero él estoy seguro que está viendo la transmisión y está viendo a su equipo y no nada más de él sino de todo el pueblo y todos los que nos están apoyando muchas gracias muchísimas gracias a ti compañeros acabamos de escuchar los comentarios de los dos capitanes de ambas escuadras por un lado el capitán de el jugador el jugador de Loma Bonita con esa sencillez y esa humildad de no sentirse ya ganador y clasificado a la gran final van van a jugar el partido de vuelta con todas esas ganas con entusiasmo y no prestarse y no regalar nada en el partido de vuelta y por otro lado escuchamos el capitán de Texas diciéndonos que no están muertos que siguen vivos y que pueden revertir ese marcador de 3-0 mi respeto para esos dos esos dos capitanes grandes guerreros de ambas escuadras resaltar la humildad que mantienen ellos dos Manica por una parte de Loma Bonita y Mora por parte del capitán de Texas resaltar la humildad diciendo primero Loma Bonita con Manica hicimos todo lo posible para poder llevar este triunfo durante 15 jornadas y nos aplicamos fuimos disciplinados y en esa instancia que llegamos no fue nada fácil entonces están resaltando varios jugadores que se aplicaron con la disciplina en la asistencia de 15 jornadas y el resultado está ahí por parte de Mora dice tuvimos varios jugadores lesionados mas sin embargo no estamos muertos vamos a Loma Bonita a sacar la casta esto no se ha culminado faltan 90 minutos Rigo el primer capítulo ha culminado el primer capítulo estos dos capitanes algo que yo me llevo en el corazón es la parte humilde es la parte en la que ellos transmiten es la parte en los que ellos dicen vamos a seguir adelante vamos a seguir proponiendo por los niños nos están viendo los niños después de dos años que estuvo parado esto hoy ellos transmiten eso y esperemos que el partido de vuelta se torne igual con un fair play impresionante Loma Bonita va a recibir a un Texas así de la misma manera en la que ellos fueron recibidos con una afición donde se aplicó donde se llevó a cabo un juego limpio y hoy los dos capitanes dan su muestra para seguir adelante para seguir compitiendo de una manera sana y así despedimos pues este momento que para mí fue lo más importante es algo que es trascendental en la Liga TX y hoy estamos viviéndolo hoy estamos disfrutándolo así es definitivamente no nos queda más que agradecer a todos nuestros seguidores a todos los cibernautas que nos siguieron de diferentes partes de la república y por qué no decirlo Nelson fuera de la república mexicana a la región cuenca nuestra gente de Jalapa de Díaz a la gente de Izcaclán a la gente de Ujiclán muchísimas gracias muchísimas gracias y desde acá desde San Antonio Texas les mandamos un fuerte y caluroso fuerte abrazo a cada uno de ellos así que pues nos vemos nos vemos en el partido de vuelta de la semifinal de la Liga TX mi güey Nelson pues agradecer muchísimas gracias a Visión Deportiva y sobre todo Prensa Deportiva Nelson Tejada por este momento tan agradable con esta gente Texas Texas aquí con Samalapa en Veracruz hasta pronto con Diego muchísimas gracias por compartir mi cuerpo con los amigos hasta la próxima Dios los bendiga hasta la próxima ¡Gracias!